Buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Eugenia Merino, soy jefa de la Unidad Cultiva y Misionado y consejera técnica de la Subdirección de Promoción de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura y Deporte. Es un placer contar con vuestra participación en este taller de crowdfunding del sector de las artes escénicas. Es un taller que da continuidad a un taller que ya iniciamos el pasado mes de mayo sobre crowdfunding del sector de la cultura ante el reto de la COVID-19 y dado el gran procedimiento que tuvo y el interés que solicitó, pues hemos considerado oportuno proseguir en esta labor de dar difusión, información acerca de este aspecto de la financiación que tan importante es para todos vosotros a día de hoy. Aunque algunos de vosotros ya lo conoceréis, este taller va a ser impartido por Ángel González Romero. Ángel González es CEO de Universo Crowdfunding, que es una consultora especializada en asesoramiento y formación en crowdfunding del año 2010, con más de 300 campañas en crowdfunding lanzadas con una tasa de éxito superior al 90%. Es además CEO de crowddance.com, el generador de plataformas crowd. Es cofundador de la Asociación Española de Crowdfunding. Es asimismo miembro del grupo de stakeholders que asesoraron a la Comisión Europea en crowdfunding durante los años 2014 a 2017. Ha trabajado como promotor y colaborador en el primer título oficial en crowdfunding en España junto con la Universidad Complutense de Madrid. Y también ha trabajado como coordinador y promotor del informe sobre crowdfunding en España durante los años 2016 a 2018 con la Universidad Complutense de Madrid. Antes de dar el turno de la palabra a Ángel, sí que me gustaría hacer una breve explicación sobre el funcionamiento de este webinar. A lo largo de la exposición, Ángel irá haciendo varias pausas en las que daremos curso a las preguntas planteadas hasta ese momento y que tengan relación con su exposición. Estas preguntas, quiero señalaros, solamente las podéis formular por escrito. No cabe la intervención oral al chat abajo en el que podréis formular dichas preguntas. Y nada más. Espero que sea de vuestro interés, de vuestro disfrute. También quería recordaros que este webinar va a ser grabado y por lo tanto será colgado en el canal de YouTube de nuestra unidad Cultura y Mecerasgo. Asimismo, al finalizar la participación, os dejaremos el enlace a este canal y otros enlaces que sean de vuestro interés para que nos puedas contactar. Así que ya pues espero que va a participar Ángel y le doy el turno de palabra para que haga su presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por la confianza y por continuar con esta línea. Yo creo que en un mundo cada vez más digitalizado, pues nos invita a poder recibir formación independientemente de donde estemos, incluso de forma temporal. Lo podemos ver ahora, podemos hacer preguntas ahora, plantear las dudas que tengamos o en un momento dado, pues también lo podemos ver dentro de algunas semanas. Si os parece, voy a hacer varias presentaciones. La primera, voy a repasar un poco los diferentes tipos de crowdfunding y qué es el crowdfunding vinculado a ejemplos concretos sobre lo que nos ocupa, que son las artes escénicas, en relación con el crowdfunding. Pondré diferentes ejemplos de los diferentes tipos y eso será una parte. Luego, por otro lado, lo que me gustaría plantearos es si alguien ya está pensando en lanzar campañas de crowdfunding, bueno, pues un poco trabajar cuáles son las claves, los puntos claves de las campañas de crowdfunding, la esencia de las microcomunidades, la esencia de los influencers, otra serie de elementos. Bueno, plantearemos diferentes presentaciones, a ver hasta dónde podemos llegar en este tiempo que tenemos para compartir la importancia del crowdfunding y las artes escénicas. Yo creo que ahora se está viendo ya mi presentación. Sí. Vale, perfecto. Bueno, como ha dicho Eugenia, es importante, yo hago la presentación y cada aproximadamente 10-15 minutos, pues pararé y cualquiera que tenga una pregunta, lo mejor es que la escriba en el momento en el chat y así nosotros cuando hago esas paradas, pues la podemos ir respondiendo. Os invito a que aprovechéis al máximo, ¿no? Yo intentaré, bueno, contestar las preguntas que pueda, pero os invito a que al estar en directo, pues aprovechemos al máximo, ¿no? Cualquier duda, cualquier detalle, cualquier pequeño comentario que podamos tener para hacerlo más participativo y para que, bueno, quizás preguntas que nosotros tenemos o dudas, pues también las tengan otros compañeros y compañeras. Como decimos, esta es una sesión, un taller vinculado con las artes escénicas. Esto ha enseñado por el Ministerio. A ver. Ahí está. Bueno, es el crowdfunding. El crowdfunding, algunos de vosotros o muchos lo conoceréis porque en el ámbito cultural es donde más se ha crecido en los últimos diez años, que es todo el periodo de crowdfunding en España y en el resto del mundo. Crowdfunding para muchos es la financiación colectiva, financiación múltiple, mecenazgo, micromecenazgo, mecenazgo democrático, mecenazgo compartido. Bueno, tiene muchas denominaciones. Yo me gusta siempre una definición que utiliza un gran ejemplo, ¿no?, de colaboración colectiva, inteligencia colectiva y de cooperación, que es Wikipedia. Wikipedia dice que el crowdfunding es la cooperación colectiva llevada a cabo por personas que realizan en una red para conseguir dinero u otros recursos. Se suele utilizar internet para financiar esfuerzos e iniciativas de otras personas u organizaciones. Es decir, vamos a imaginar que un actor, una productora, un espacio vinculado con las artes escénicas, tiene un proyecto, el que sea. Ese proyecto lo prepara, lo, digamos, demuestra que lo puede hacer. Bueno, contacta con actores, contacta con presupuestos para arreglar un teatro u otro espacio. Demuestra que lo puede hacer y antes de llevar a cabo el proyecto, lo que hace es lanza la campaña de crowdfunding para saber y para validar, antes de que se haga, que ese proyecto interesa a los que él considera que puede interesar. El crowdfunding ha crecido tanto en los últimos años, bueno, por el aparatito que tenemos todos al lado, ¿no? Que seguramente algunos estéis mirando y es básicamente el móvil. El teléfono móvil hace 10 años, obviamente, era internet y todos a través del ordenador, pues podríamos aportar. Pero hoy en día, pues la mitad de las aportaciones y gran parte de nuestra vida es a través del teléfono móvil. El teléfono móvil te permite, al igual que los ordenadores, como digo, e internet en general, apoyar económicamente con un clic un proyecto que nos interesa, una obra de teatro, un libro sobre la danza, una donación para que el teatro sea arreglado, para que se ponga iluminación, para que se ponga otra serie de elementos. Y luego, con otro clic, un empoderamiento en cuanto a comunicación, en cuanto a dar a conocer entre nuestro círculo, en nuestras redes, ese proyecto, que es también sumamente interesante. Vamos a ver simplemente, creo que son 50 segundos, un poco la evolución que ha tenido el crowdfunding en general en España en los últimos años. En este caso es del año 2019, como se comentaba antes, nosotros hacemos lo que es el informe sobre la situación del crowdfunding en España con la Universidad Complutense de Madrid. Lo hemos hecho en el año 16, 17, 18 y 19. Esto permite que ya tengamos unos datos que hemos recopilado nosotros, aportados en muchas ocasiones por las plataformas y, bueno, tienen cierta, están ciertamente verificados, digamos. No son datos, porque es muy complicado conseguir datos sobre crowdfunding en España, pero, bueno, estos, digamos, que son los más fiables que hemos podido conseguir. Me interesa muchísimo que tengáis una visión, como luego veremos, de los diferentes tipos, porque aunque en el mundo de las artes escénicas y de la cultura en general se ha utilizado uno o dos tipos, es obvio que vamos a ir ya hacia los cuatro tipos. ¿Vale? Y ahora es un momento muy interesante para ir a por los cuatro tipos. ¿Sí? Ya pondré algún ejemplo de lo que en otros países ya se está haciendo, pero en esta charla para mí es muy importante, el crowdfunding no es una panacea, obviamente, pero sí que es un elemento complementario a otras cosas que ya estáis haciendo y sí que es un elemento complementario a un empoderamiento que, sobre todo digitalmente, se va a dar a la gente. ¿Vale? Que ya se está dando, pero que a partir de ahora, pues, ya nos han dado, bueno, un empujón para adelante, ¿no? Que seguramente tendremos que avanzar cinco o diez años con respecto a lo que se estaba haciendo en el ámbito digital. Os pongo el vídeo para que veáis un poquito el crecimiento de los diferentes tipos de crowdfunding. ¿Vale? Gracias. 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 Como he comentado, es muy importante que tengáis presentes los diferentes tipos de crowdfunding, lo recargo a cada uno. Y veis aquí el crecimiento, ¿no? Del crowdfunding en España en relación con los diferentes tipos, que ya ha superado el año 2019 los 200 millones de euros. Sí que es verdad que este año, 2020, pues, como todo, ¿no? Pues, todo se ha parado. El crowdfunding no es una excepción. Sí que es verdad que el crowdfunding de donaciones ha crecido muchísimo, pero nosotros tres, pues, la percepción que tenemos es que al menos durante el encierro pararon, ¿no? Ayer lo hablamos en otras jornadas y nos comentaba, pues, la gente de Verkami y la gente de otras plataformas que durante el plazo de que estuvimos encerrados, pues, se cayeron las campañas, se cayeron las aportaciones, se cayó todo, básicamente. Había, tenemos todos mucho miedo, ¿no? Y mucho, pero sí que es verdad que posteriormente ha habido meses que han tenido récords. O sea, récords de aportaciones, récords de campañas y nosotros mismos postergábamos las campañas que teníamos previstas hasta después de haber salido, ¿vale? Entonces, bueno, veremos a ver cómo queda, pero seguramente estará por debajo. Bueno, vamos a repasar los cuatro tipos de crowdfunding para que lo tengamos bastante claro y luego ya nos metemos exclusivamente con lo que es el crowdfunding vinculado a las artes escénicas. Los tipos de crowdfunding son los siguientes. Crowdfunding basado en préstamos, que es el crowdlending. Es cuando se aporta un dinero a cambio del tipo de interés. Vamos a imaginar que necesitamos reformar un teatro. Vamos a imaginar que necesitamos dinero para una producción teatral, para una producción de danza, para una producción, para una ópera, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, en ocasiones, las fuentes de financiación, ¿no? Pues una subvención, dinero propio de los productores, un préstamo bancario. Bueno, una nueva opción complementaria es, pues puede ser un préstamo, pero en este caso, un préstamo que te haga la gente. Vamos a imaginar que necesitamos 30.000 euros para esa obra de teatro. Bueno, se puede plantear comunicar esa petición en vez de a un banco a una plataforma de crowdlending. Esa plataforma de crowdlending, pues esta, por ejemplo, es Lending Club, que es de Estados Unidos. Esta es Topac, que es de Reino Unido. Pero esa plataforma de crowdlending con su departamento de riesgo, pues te plantea, ¿no? Pues nivel A, B o C en cuanto al tipo de interés, ¿vale? Si te verifica, pues te dice, bueno, pues el tipo de interés a cambio de lo que consigas va a ser el 8,87%, ¿vale? Si tú aceptas, sube el proyecto, la petición de préstamo a la plataforma y, en este caso, el dinero de quién viene. El dinero viene de las personas, de las organizaciones privadas, de empresas, incluso de empresas públicas. Sí, en Reino Unido el copréstamo está, bueno, está extendido desde el principio. Desde el principio tuvieron ese concepto, ¿no? Aquí se está empezando a hacer, pues, a través de organismos autónomos y a través del ICO, se está empezando ya a jugar con este campo, ¿sí? Entonces, cualquier persona, cualquiera puede prestarte dinero. Cualquier persona son, y esto es importante, pues los espectadores que han visto obras de teatro tuyas. Los espectadores que te siguen en las redes sociales o siguen actores que participan en la obra, ¿vale? Esas personas aportan dinero, prestan dinero y si se consiguen, entre todas las sumas, uno presta 200, otro presta 500, otro presta 1.000, otro 5.000. Si se llegan a los 30.000 euros, se ejecuta, se coge el dinero, se le da a la persona que ha solicitado el préstamo, se produce la obra y, como está estipulado en el contrato, se devuelve el dinero mes a mes o trimestre, una vez al año, ¿vale? Bueno, este es un tipo de crowdfunding que no se ha utilizado en España, ¿vale? No se ha utilizado en España en el ámbito que estamos hablando. Sí que es muy utilizado en España para empresas normales. O sea, cualquier empresa que tiene una base en cuanto a dos o tres años de antigüedad, clientes, facturación, progresión, cierta seguridad, ahí sí que se está utilizando. Incluso empresas que nunca han tenido nada que ver con el crowdfunding, eligen esta vía, porque es más rápida, más dinámica y les genera menos gastos, menos tiempo, ¿vale? Y otra serie de beneficios. Pero en el ámbito del teatro, por ahora no hay nadie que lo haya hecho. Pero yo, para mí, la presentación de hoy es principalmente para abrir opciones. Abrir opciones y tener presentes al menos que esto es posible sin ningún problema. ¿Sí? Growny, por ejemplo, es una plataforma española de préstamos que, bueno, funciona bastante bien. Incluso ya no hay plataformas que sean solo genéricas, y aquí esto dejo caer la semilla, sino que ya empieza a haber plataformas verticales. Por ejemplo, Ecrout. Ecrout es una plataforma de crowdlending exclusiva para proyectos sostenibles, respetuosos con el mediamiento. Es decir, tú no puedes mandar a Ecrout cualquier proyecto. No. Si quieres montar, si quieres un préstamo para unas viviendas o para, por ejemplo, financiar, vamos a poner un ejemplo concreto, imaginaos que queréis reformar un teatro. Y en ese teatro queréis poner placas solares. Y queréis poner todo lo que tenga que ver con eficiencia energética. Bueno, y eso cuesta 60.000 euros. Esta plataforma te permite hacerlo. Ese sería un proyecto perfecto para esta plataforma, porque está vinculada con un proyecto sostenible. En este caso es un teatro, podría ser una comunidad de vecinos, que ya se ha hecho con comunidades de vecinos. Entonces, esta plataforma es exclusiva para ello. Antes o después, habrá alguna plataforma vinculada al ámbito cultural que está vinculada a los préstamos, de crowdlending en el ámbito cultural. ¿Por qué? Porque cada vez se verticalizan más las diferentes plataformas y porque cada vez más las plataformas están más cerca de los posibles interesados. Al final, como veremos luego, un espectador, en un momento dado puede ser un donante, en un momento dado puede ser un precomprador, en un momento dado puede ser un inversor y en un momento dado puede ser un prestamista. El mismo espectador. Esto lo debéis tener bastante claro, porque como comentaremos luego, y vosotros sabéis mucho mejor que yo, hasta ahora el espectador ha sido un elemento pasivo o que tenía poca interactividad con lo que es el proyecto. A partir de ahora ya el crowdfunding lo que te permite es esa mayor participación y mayor involucración en muchos ámbitos, en muchos ámbitos. Y poco a poco eso es lo que tenemos que ir avanzando. Crowdfunding basado en participaciones, el llamado equity crowdfunding. Aquí en este caso se aporta capital a cambio de una parte de la empresa o de una parte de la producción. Normalmente son en sociedades limitadas. ¿Esto qué significa? Vamos a pensar en la misma situación. Hay un productor que necesita 30.000 euros para poner en marcha una obra, una ópera, una obra de teatro, lo que sea. Lo que hace es solicita a una plataforma de equity crowdfunding poder colgar el proyecto y ofrece participaciones. Entonces, depende, pueden ser participaciones en la SL de la productora o no sé si crearán una SL solo para esa producción. ¿Vale? Eso depende de cómo funcione cada proyecto. ¿Vale? Entonces, se ofrecen participaciones sobre esa SL. Casi todas son SLs. Imaginemos que ofrece el 20% sobre esa SL. Y tú puedes comprar participaciones de 100 euros. Entonces, cualquiera de los que estamos aquí, cualquiera que haya sido espectador, cualquiera que le motiva a ese tema, cualquiera que le motiva a un actor que aparece ahí, o un músico, o un guionista, o un director, cualquiera puede invertir. Puede participar como inversor. Por ejemplo, yo no soy un usuario pasivo, no soy un espectador, sino que puedo ser propietario de esa producción. Pequeñísimo propietario, sí, pero propietario al final. ¿Vale? Y si va muy bien, bueno, pues incluso puedo tener unos beneficios por esa inversión. ¿Vale? Este es un tipo de crowdfunding que tampoco se ha dado en España, pero que sí que se ha dado en otros países, en otras partes del mundo. ¿Vale? Y para mí este es sumamente interesante. De hecho, sí que hemos tenido algún contacto con algunos productores interesados en este modelo. El hecho de decir, bueno, yo necesito 30.000 euros para montar la obra de teatro y puedo poner 10.000. Y el banco me da otros 10.000. Entonces, ah, pues igual puedo conseguir... Las cantidades aquí sí que se suelen mover entre igual 40, 50, 60.000 euros como mínimo. ¿Sí? Porque igual por 5.000 o 10.000, pues lanzamos una de preventas como veremos luego. Pero con cantidades un poquito más elevadas, pues sí que se puede optar por el equity crowdfunding. ¿Vale? Hay diferentes plataformas. Estas que estamos comentando ahora, por ejemplo, son genéricas. De Crowdangel, Crowdcube. Crowdcube es la número uno. Realmente es de Reino Unido, aunque tiene delegación en España. La bolsa social. La bolsa social es una plataforma, equity crowdfunding, que está vinculada también, digamos, a una serie de valores respetuosos con el medio ambiente. Bueno, tiene que ver con la economía del bien común. Bueno, tiene que tener una serie de valores mínimos para que te dejen que tu proyecto sea colgado en la bolsa social. Porque tiene que devolverle la sociedad, digamos, más que una simple obra de teatro. Tiene que transmitir una serie de valores de cooperación, de integración, de multiculturalidad. Bueno, ellos son los que lo determinan. ¿Vale? Es un poco como Triodos Bank, como la banca ética o FIARE o un poco ese concepto, pero aplicado al ámbito de la inversión. ¿Sí? Y, por ejemplo, la bolsa social, para que lo tengáis un poco en cuenta, dices, bueno, pero si yo pongo 500 euros que compro 5 participaciones, cada una de 100 euros, para una producción, ¿para qué lo hago? Bueno, por un lado, seguramente también te den alguna entrada o algún detalle para que vayas a ver la obra, eso por un lado. Pero, sobre todo, lo haces o también lo haces porque quieres, y esto es muy importante, que esa obra tenga mucho, exista realmente y tenga mucha más visibilidad. ¿Vale? Y, por otro lado, incluso en un momento dado, si dentro de un año o dos años genera beneficios o se expande mucho más, pues tú incluso vas a ganar dinero. ¿Vale? Otra plataforma que, bueno, yo creo que ha superado ya los 150 proyectos es Socios Inversores, que también, bueno, es bastante potente en España. De hecho, este año 2020, en este año 2020 siguen creciendo bastantes Socios Inversores pese a la situación. SERS es una plataforma de Reino Unido que está vinculada al ámbito del Equity Crowdfunding y que ha lanzado campañas de Equity Crowdfunding y teatro. ¿Vale? Para obras de teatro, para producir obras de teatro. ¿Vale? Otro tipo de crowdfunding que lo hemos visto antes. Si os dais cuenta, en el vídeo que hemos comentado anteriormente, el Equity Crowdfunding y sobre todo el crowdlending son las que más dinero han recaudado. Hablamos de crowdlending, cuidado, crowdlending dirigido a empresas en España. ¿Vale? Hay dos tipos, normalmente dos tipos de préstamos, ¿no? El préstamo a empresa, que es la ASL, por eso os comentaba lo de la ASL, o el préstamo a consumo, ¿no? Que es a particulares. Ah, porque quiero comprar un coche, me quiero hacer un arreglo en la casa, no sé qué. En ese caso, en España no se da mucho ese tipo de préstamo, quizás porque los bancos cubren bastante ese préstamo al consumo, pero en este caso en España no se da tanto ese tipo de préstamo. Pero los dos primeros tipos de crowdfunding, préstamos e inversión, habéis visto que son los que más recaudan en España con diferencia y más seguirán recaudando independientemente de lo que haya pasado en este año 2020. ¿Vale? Está en la ventaja que tienen, que bueno, que recaudan bastante a nivel mundial y por supuesto en España también. Aunque por ahora el mundo de las artes escénicas solamente ha tocado estos dos que vamos a hablar ahora. Estos dos tipos de crowdfunding, que son el crowdfunding más grande en donaciones, donde no existe una contraprestación a cambio de la aportación. ¿Vale? Es decir, tú aportas 20 euros, tú aportas 50 euros, 100 euros y donas. Lo donas, pues, a una fundación, a una asociación, pero no te dan nada a cambio. Más allá de como mucho las gracias o te nombran en las redes o... Pero no hay una entrada. No te dan una entrada o no te dan 10 entradas o... ¿Vale? Entonces, este tipo de crowdfunding es un crowdfunding que ha sido utilizado en el ámbito cultural. Bueno, aquí hay diferentes plataformas, ¿no? Pues, de Cine para Educar, que está dentro de una plataforma que tiene tríodos, ¿no? Que, pues, evidentemente es para financiar películas y cortos vinculadas con la educación. GoFundMe es una plataforma a nivel mundial que lo que te permite es únicamente donaciones. O sea, el botón de donación, eso es lo que aporta. ¿Vale? Haz lo posible, es una fundación donde, sobre todo entidades sin ánimo de lucro, pues, financia, lanzan campañas y financia. Pero también en el ámbito cultural cada vez hay más ejemplos de que hay un punto que para mí es vital en este ámbito de la cultura y de las artes escénicas. Y es la, y vinculado con el crowdfunding es la esencia de todo, que es la comunidad. Es la comunidad. Es la comunidad vinculada a un teatro o a un espacio. Es la comunidad vinculada a un actor que le siguen. Es la comunidad vinculada a un director, a un músico, a un actor, a una actriz. Es la comunidad alrededor de algo. En este caso, por ejemplo, el Louvre, el Museo del Louvre, ya tiene su propia plataforma de crowdfunding donde financian diferentes proyectos, ¿no? Para rehabilitar obras, para comprar obras, ¿sí? ¿Por qué? Porque empoderan a su comunidad con una herramienta propia. El Museo del Prado también ha realizado acciones en este campo, ¿no? Han financiado, en este caso, creo que era la adquisición, como veis, del retrato de Niña con Paloma. Y que al final se consiguió. También, en este caso, el Thyssen ha hecho acciones en este campo. Si veis al final, esto trasladarlo a un teatro. Un teatro es un espacio donde gente que suele acudir a ese teatro poco a poco es de esa comunidad. Luego hablaremos de las bases de datos que tenemos. Porque es un punto que ya os comentaré en un estudio que yo hice hace dos o tres años. Porque, claro, creo que es uno de los grandes problemas, ¿vale? Pero, como veis, ya hay diferentes espacios, en este caso, vinculados con las exposiciones, que ya tienen sus espacios para lanzar campañas de crowdfunding. En este caso es un proyecto de Reino Unido, es una fundación de Reino Unido, vinculada con el patrimonio, en cuanto a inmobiliario, el patrimonio natural, que es aquí un poco lo que sería Hispania Nostra, que es esta. Hispania Nostra es una fundación que lo que intenta es defender el patrimonio cultural y natural. Una ermita que se está cayendo, un palacio que se está cayendo. Bueno, todo eso es lo que ellos detectan primero y luego intentan ayudar, mediante, por ejemplo, campañas de crowdfunding, a que eso se vuelva a actuar. Bueno, D'Artagnan es una plataforma similar de Francia, ¿vale? En D'Artagnan se lanzan campañas, como decimos también, para el ámbito del patrimonio, donde, por un lado, se puede invertir, o sea, tú puedes comprar un castillo del siglo XVI, una parte, ¿vale? O también se puede donar. En vez de donas y ya está, ¿vale? Pero es que te permiten que seas propietario de un castillo. O de un teatro, ¿vale? Estos no dejan de un teatro, pero digo que las opciones que hay, al final, son muchas. Hispania Nostra es otra. Y, bueno, Crowddance es un generador de plataformas, ¿no? Esto lo que te permite es un elemento crowd, que te permite lanzar campañas de preventas, lanzar campañas de donaciones, buscar colaboraciones, dar a conocer proyectos, pre-vender, bueno, tiene diferentes opciones dentro de Crowddance, sobre todo vinculado a lo que es cada comunidad, ¿vale? Por ejemplo, la Hispania Nostra está hecha con Crowddance. Y el último tipo de crowdfunding es el crowdfunding basado en recompensa, que es el otro que también se suele utilizar mucho en el mundo de las artes estérmicas, ¿vale? Es cuando tú haces una precompra de una entrada, una precompra de una publicidad que te van a hacer, ¿vale? Es el tipo que más se ha popularizado en el ámbito del teatro también. Por ejemplo, en el ámbito del teatro, bueno, todas las campañas que vamos a ver, casi todas son de este ámbito, excepto algunas desde donaciones, ¿vale? Casi todos los ejemplos que vamos a ver posteriormente son en el ámbito de las recompensas, bueno, que permite diferentes elementos. Hay muchas plataformas, desde Kickstarter, Indiegogo, Estadio Españolas, Goteo... Lánzanos, El Cami, que es una de las más conocidas, donde se han financiado bastantes campañas de teatro y de danza. Ulule también es una plataforma a nivel europeo que te permite, bueno, lanzar campañas de donaciones y de preventas para obras de teatro, de danza o... Estas son generalistas y ahí es donde voy otra vez, ¿vale? A dejar caer el recado. Kifun es una plataforma que ya no existe, pero era una plataforma de preventas del ámbito audiovisual, ¿vale? Ahora cada vez en España yo no conozco ninguna, que haya ninguna, hoy en día, pero sí que hay en otros países. Kifun apareció cuando aparecieron la mayor parte de plataformas generalistas y, bueno, no tuvo continuidad, pero antes o después alguien lanzará una campaña, una plataforma, perdón, que sea exclusiva para proyectos audiovisuales o que sea exclusiva para proyectos de las artes escénicas, donde en esa plataforma solamente se puedan lanzar campañas para obras de teatro, para opera, para danza, para un libro, para reformar un teatro o un espacio, ¿entendéis? Solamente para eso. Bueno, seguramente, o serán particulares o incluso asociaciones o federaciones. Nosotros hace como dos o tres años tuvimos un acercamiento a una federación de asociaciones de teatro, de productores que se interesó en esto y, bueno, al final se quedó un poco en el tintero, pero antes o después tiene que ser una herramienta, una herramienta para sacar adelante proyectos, para dar a conocer proyectos y para financiar proyectos, ¿vale? Porque hay en otros verticales, digamos, en el mundo de la música, pues ya ha habido y ya hay. My Mayor Company es una plataforma que es francesa, está My Mayor Company van de cinema, es de cómics, y luego Music. Esta plataforma vino a España, en España no tuvo mucho éxito, bueno, tuvo, más que no tener mucho éxito, es que depende del objetivo de la plataforma. Es decir, si la plataforma, como en este caso, el objetivo era que se fuera a ganar dinero con la plataforma, mucho dinero, en este caso, por ejemplo, colaboró con el grupo Prisa, y entonces, bueno, yo entiendo que la parte económica pesó muchísimo, ¿vale? Pero una plataforma vertical que sea promovida por asociaciones o por federaciones de asociaciones de productores, por ejemplo, cuyo objetivo no es tanto ganar dinero con la plataforma, sino ofrecer una herramienta, ofrecer una herramienta a sus socios y a sus colaboradores, para mí es perfecta, ¿vale? Para mí es perfecta. Es más, esta plataforma que financiaba proyectos en el ámbito de la música ya no existe, pero concert sí que existe y te permite preparar o dar a conocer conciertos y si se consigue un mínimo, se llevan a cabo el concierto, si no se consigue el mínimo, no se llevan a cabo. Souls on demand, igual, ¿vale? Obviamente, en este momento en el que estamos está todo un poco en el aire, pero ya hay plataformas verticales, en este caso, ni siquiera para toda la música, sino solamente para conciertos, ¿vale? Entonces, bueno, en el ámbito de las artes escénicas, que yo sepa, no hay nada, que yo sepa, me puedo estar equivocando, ¿vale? Libros.com es otra vertical, otra vertical en el ámbito de los libros, de hecho es una editorial. Entonces, al ser una editorial, lo que te permite es financiar libros, pero ellos incluso, el dinero no pasa por el promotor, sino que directamente va a la editorial. Y FIC es una que es muy interesante, que es el ámbito de los videojuegos, pero que combina inversión y precompra, ¿vale? Estas combinan las dos. Tú puedes invertir en un videojuego y también puedes comprar un videojuego. Y es muy interesante porque encima, ellos son muy selectivos en cuanto a, cuando lanzan campañas de inversión. ¿Por qué? Porque la propia plataforma invierte en esa campaña. ¿Sí? Imaginaos, ya se necesitan 70.000 euros para este proyecto. Pues esta plataforma dice, bueno, yo pongo 30.000 y que el resto de inversores, cualquiera, pero claro, ya tenemos una base de decir, joder, estos lo han analizado muy bien y están muy seguros porque ellos mismos han invertido. ¿Vale? Todo lo que os estoy exponiendo aquí, yo creo que es muy interesante trasladarlo al ámbito de las artes escénicas. Vosotros lo conocéis muchísimo mejor, vosotros y vosotras lo conocéis muchísimo mejor que yo. Conocéis todos los intríngulis, todas las vías de financiación, todos los procesos. Y yo simplemente aquí os expongo lo que se hace en el mundo del crowdfunding en otros espacios, en otros sectores, que perfectamente se pueden aplicar al ámbito cultural. ¿Vale? Eso sí, vosotros tenéis que ir un poco más al meollo. Patreon quizás la conocéis algunos de vosotros. Las campañas de crowdfunding clásicas son campañas de crowdfunding que financian un proyecto concreto en un momento concreto o durante un tiempo concreto. ¿Esto qué significa? Bueno, quiero lanzar una obra de teatro y voy a lanzar una campaña de preventas. Y necesito como mínimo 5.000 euros o 8.000 para poner en marcha esa obra de teatro, que igual es más cara, pero voy a sacar dinero de otro sitio, un préstamo, pongo dinero, lo que sea. Pero en la campaña de crowdfunding como mínimo necesito 5.000 o 8.000. Tengo 40 días, lanzo la campaña y en esos 40 días tengo que conseguir esos 8.000 en base a donaciones o en base a preventas. ¿Vale? Se acaba la campaña. Si he conseguido el dinero, pues tengo un plazo para producir la obra y para darla a conocer. Porque mucha gente seguramente me habrá precomprado la entrada. Ese es el crowdfunding clásico. ¿Qué plantea Patreon, que es una megaplataforma americana? Plantea lo que es el crowdfunding recurrente, que en España, excepto influencers, youtubers y artistas muy particulares, apenas se está utilizando. Y aquí dejo otro detalle que, bueno, el otro día leyendo un artículo homo suscripto, creo que nos llamaban, un artículo de un periódico, de la tendencia brutal hacia la suscripción. Seguramente muchos de los que estemos aquí pues estamos suscritos, que sea una plataforma de series, películas, que sea una plataforma musical, que sea una plataforma que te manda una caja para que te mandan cremas todas las semanas, que sea una plataforma, bueno, es brutal la cantidad de suscripciones, a cambio de productos, servicios, a las que estamos llegando en este momento. Y ese crecimiento va a ser muchísimo mayor. Muchísimo mayor. Cajas con comida para que te hagas la comida, bueno, es total. Patreon lo que hace es parecido a eso. Me gustaría que os tenéis, más que con la plataforma, con el concepto de la suscripción. Por ejemplo, yo me suscribo a este teatro por 50 euros al mes o por 300 euros al año y a cambio de eso el teatro me ofrece X. Esto realmente ya existe, incluso existe en España. Hay un grupo de teatros en Madrid, que además son también cines, que creo que es Abono Teatro, la página web, y es este concepto. O sea, el concepto que tú pagas por adelantado y a cambio te permiten ir, yo qué sé, una vez al mes a una obra de teatro de las que tienen en sus teatros. ¿Vale? Pero ese concepto es muy interesante y más hoy en día, ¿no? Ya quizás es un poco tarde, pero es un regalo ideal. O sea, bono de X dinero para que tú puedas ir durante todo un año a un teatro. ¿Vale? O para que tú puedas ver una obra de teatro. O para que lleves a más gente a ver la obra de teatro. O sea, es el crowdfunding recurrente. ¿Sí? Que además no solamente te suscribes igual para tres meses, sino que a los tres meses te suscribes para otros tres. O si es para un año, al año se te renueva la suscripción. ¿Vale? Eso asegura, eso asegura al teatro y al espacio o al productor o al productor o al actor. Vamos a imaginar que yo digo, que hay un productor que dice, bueno, yo para la próxima obra de teatro o para las siguientes a la gente que le ha gustado lo que he hecho, anteriormente, pues, me podéis hacer una precompra y con eso tenéis prioridad para ser los primeros en que vais a ver mi próxima obra de teatro o mi próximo servicio que voy a ofrecer. ¿Entendéis? Esto en el ámbito de las comunidades es muy potente porque en el ámbito artístico tú dices, joder, es que este actor me encanta. Lo siguiente que saque yo lo quiero ver. Claro, pero hasta que no lo saca yo no puedo poner el dinero para comprarlo. Es más, igual ni me entero de que ha sacado algo nuevo. Con esto lo que nos permite es apoyar ese proyecto antes incluso de que exista porque nos interesa, porque es de un productor, actor, guionista que a nosotros nos motiva mucho. ¿Vale? Es lo que se llama el crowdfunding recurrente. Bueno, CrowdTance, como he dicho antes, es una plataforma que te permite esto. Si os parece, en este momento paro, ¿vale? Para si tenéis preguntas, si tenéis dudas, lo que me interesaba sobre todo era un poco repasar, me he extendido focalizando en el ámbito de las artes escénicas, lo que me interesaba sobre todo era repasar un poco los diferentes tipos de crowdfunding. Creo que debemos tener una mente hiperabierta en este momento, valorar todas las opciones, opciones complementarias y hay otro punto antes de pasar si tenéis alguna pregunta, hay otro punto para mí vital y que lo debéis tener muy, muy claro y que lo veremos al final de esta presentación. El crowdfunding en absoluto es únicamente para financiar un proyecto. O sea, el crowdfunding lo que te permite es dar a conocer un proyecto antes de que exista, conseguir financiación antes de que exista, validar que ese proyecto interesa de esa forma antes de que exista. El crowdfunding te permite muchísimas cosas y si por lo que sea la campaña de crowdfunding no sale bien, de hecho, si sale muy mal, pues también nos está validando que quizás no interesa de esa forma a esa gente y hemos evitado gastar muchísimo dinero en algo que en teoría no interesa. Por mucho que a nosotros y a personas que estén vinculadas a nosotros les parezca impresionante. Pero al final el que tiene que aportar dinero, el que tiene que comprar, pues ha dicho que no es lo suficientemente interesante como para que haga una aportación. Luego repasaremos el crowdfunding, qué puede hacer por las artes escénicas o qué está haciendo ya en muchos casos y más aún después de todo lo que estamos viviendo todos. Si os parece, bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Hola, bueno, Ángel, es que queríamos decirte a tanto que como los asistentes que hemos tenido un problema con el chat, entonces os vamos a pedir que por favor, bueno, os pedimos perdón, pero por favor que nos enviéis vuestras preguntas a nuestro correo electrónico y entonces les daremos contestación. Os digo el correo electrónico es cultura y mecenargo arroba cultura punto go punto es go es g-o-b de Barcelona. Repito, cultura y mecenargo arroba cultura punto go punto es así que os pedimos disculpas. Ángel, si te parece, continúa con tu exposición y en el siguiente corte damos paso a todas estas preguntas que nos mandéis. Vale, perfecto. Si os parece, seguimos con la exposición. Después de esta visión general, ¿no?, de que es el crowdfunding y que puede aportar al ámbito de las artes escénicas que creo que puede aportar muchísimo, muchísimo, es decir, el crowdfunding en España está empezando, está al 1, al 2, al 3% de su potencial y en las artes escénicas igual. Vamos a comentar a continuación algunos ejemplos en el ámbito, en este caso, de la danza. El ámbito de la danza, para que os hagáis una idea, a día de hoy se han financiado en España con éxito, financiado con éxito. Otra cosa es las que se han lanzado, que eso no me he parado a contabilizarlas, ¿no? Pero se han lanzado con éxito más de 150 campañas de crowdfunding vinculadas a la danza, solamente a la danza, ¿vale? Entonces, esto lo debemos tener en cuenta y debemos tener en cuenta todo lo que supone que no supone solamente, como digo, la parte económica, sino la parte de validación de un proyecto, la parte de... Una campaña de crowdfunding es una campaña de marketing y comunicación. Lo que pasa es que en esa campaña de marketing y comunicación tú te llaman para que compres algo o apoyes algo que no existe. Esa es la magia, que no existe. Entonces, tú puedes hacer que exista, ¿vale? Algunos ejemplos, bueno, de crowdfunding y danza, pues, a la panza del burro es un nuevo espectáculo de danza. Este tuvo... Veis la comunidad que tiene ahí, ¿no? Toda esa gente, pues, está vinculada a esta obra de... A esta obra... A este espectáculo de danza, perdón. Y, bueno, todas estas... Todas las que estoy poniendo y las voy a poner, han tenido éxito, ¿vale? Y, en muchas ocasiones, esta no, pero sí que otras han sido financiadas a partir de junio de este año. Con esto quiero decir que no todo esto es del pasado, sino que ha durado... Ahora ya, como decimos, se están financiando y se están apoyando proyectos. Incluso, como os comentaba antes, hay plataformas que tienen récord de recaudación, os comentaba, en octubre, ¿no? de toda su historia. ¿Vale? O sea, ahí sigue habiendo ganas de cultura, sigue habiendo ganas de financiar proyectos, de dar a conocer proyectos, de apoyar proyectos, ¿vale? Y de, en cierta medida, también reubicarnos todos. Otro proyecto, por ejemplo, como digo, vinculado con la danza, no tienen por qué ser un espectáculo de danza, sino puede ser un libro. ¿Vale? Al final, en una comunidad interesante a danza, le interesa todo lo que está vinculado con la danza. Por ejemplo, un libro, Un viaje por la danza contemporánea de Andalucía. Esto lo tenemos súper concreto, Muy, muy especificado localmente, que, como veremos luego en las microcomunidades, es muy importante saber quiénes pueden estar interesados y a quién te tienes que dirigir y cómo te tienes que dirigir a ellos. En este caso, como decimos, es un, es un libro vinculado con la, con la danza y que fomentaba el Festival Internacional de Danza Contemporánea. ¿Vale? Estos eran los promotores. También, en este caso, es un espectáculo de la compañía de danza Franciera, Entre Sueños, Baile Tradicional Gallego, en el marco de la danza contemporánea. ¿No? Al final, vosotros lo conocéis mucho mejor. Alguien tiene un proyecto, en este caso, un proyecto vinculado con la danza y con el baile tradicional gallego, unido con danza contemporánea. Entonces, lo da a conocer antes de que exista. Es más, quizás, ni siquiera tenga todo el proyecto montado. Es decir, ni siquiera tiene todo el espectáculo montado. Pero sí que tiene poco más o menos por dónde va a ir y tiene claro una serie de elementos y tiene claro los valores que quiere transmitir, pero igual no tiene el espectáculo montado. Esto es muy importante también, porque no hace falta que esté completamente el espectáculo cerrado, completamente, sino que tú puedes tener una idea. A ver, una idea que no se te ocurrió ayer por la noche. Una idea que ya llevas unos meses o unos años y ya lo tienes poco más o menos montado. Entonces, ¿qué haces? Lo das a conocer. Lo das a conocer y sabes que poco más o menos el espectáculo te va a costar 10.000 euros o 15.000. ¿Vale? Bueno, pues tú puedes poner una parte u otra parte que consigues de otro lado, pues lanzas una camina de crowdfunding por valor de 5.000. ¿Sí? Como veis, en este caso, espectáculo de baile y música tradicional gallega con nueva visión de la danza contemporánea. Folclore gallego como herramienta de expresión. Os voy a dejar el vídeo, pero este vídeo, si os dais cuenta, es una muestra de lo que podría ser el espectáculo si existe en un momento dado. ¿Vale? Aquí recaudo casi 5.000 euros de 155 aportantes. Esto para mí es súper importante por varias razones también. 155 personas han apoyado un proyecto que no existe. Ellos quieren que exista porque ellos quieren que exista un proyecto de danza y baile tradicional gallego. ¿Vale? Y danza contemporánea. Esas mezclas. ¿Sí? Entonces, toda esta cantidad de gente quiere que exista. Ha puesto dinero por adelantado y seguramente lo ha difundido también. acordaros de la doble inversión, vamos a decir, la inversión por otro, o sea, la precompra por un lado o la donación y la comunicación por otro. ¿Vale? Y esto es muy interesante porque si esta persona, este promotor, va al banco para pedir 10.000 euros, es muchísimo más fácil que diga, no, no, mira, es que yo venía a pedirte 15, pero como ya ha habido casi 200 personas que me han puesto 5.000, que me han precomprado, que se han interesado y me han puesto dinero por adelantado, pues en vez de 15.000 te tengo que pedir 10.000. Claro, al departamento de riesgos de un banco no es lo mismo que le vengas con una idea, con un proyecto, con papel, a que le vengas con papel, con mucho potencial, con dinero y con compradores. Eso cambia. ¿Vale? Por lo tanto, es muy interesante la campaña de crowdfunding no solamente para conseguir dinero directamente, sino para conseguir dinero de forma complementaria en otros sitios. Vamos a ver una pequeña presentación. que era el vídeo de la campaña de crowdfunding de esta productora. que era el vídeo de la campaña de crowdfunding. de la campaña de crowdfunding. que era el vídeo de la campaña de crowdfunding. que era el vídeo de la campaña de crowdfunding. 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 Bueno, como veis, bueno, como veis, este es el vídeo de la campaña de crowdfunding donde se plantea un proyecto, pero es que ni siquiera sabemos si tiene todo el espectáculo creado. ¿Vale? Lo ideal es que, aunque no lo tengas cerrado completamente, sobre todo elementos que tengan que ver con gastos, ¿no? Pero sí que mentalmente esté bastante cerrado, incluso, obviamente, puesto por escrito y todo lo demás. Pero como vemos, igual ni siquiera tenía acabado el espectáculo. ¿Vale? Este otro proyecto, a mí me encanta, es una campaña que ha sido financiada después del encierro. Se llama Baobá, Danza Online. Nuestra escuela de danza se reinventa y queremos crear una plataforma online donde tú elijas el lugar y el momento para bailar. ¡Ole! O sea, reinventarte o morir. O sea, no es que anulen lo que están haciendo, sino que ofrecen elementos complementarios para que su comunidad siga haciéndolo. Es más, y esto es otro punto para mí vital, yo como usuario, lo único que puedo hacer en muchas ocasiones es comprar una entrada. y además comprar una entrada cerrada. Si en la entrada vale 30 euros, pues 30 euros. No puedo aportar más dinero, no puedo comprar otra cosa que sea más exclusiva, no puedo comprar o que me aporten otros elementos que me hacen único y que me interesan, ¿vale? Como veremos luego. Ostras, aquí lo que te están diciendo es no, no. Vamos a mantener nuestra escuela de danza con las medidas de seguridad que en cada momento sean necesarias, pero ya os estamos aportando una herramienta a través de la cual tú en tu casa te vas a poder meter en nuestra plataforma online y vas a poder seguir con tu preparación y con tu amor por la danza, pero en este caso desde casa. ¿Vale? Es un elemento complementario que cada vez se da a más. Vamos a ver el vídeo, creo que ya no voy a poner más vídeos, creo, ¿eh? Creo que este es el último, pero este me parece súper interesante también porque creo que en un momento dado también lo comentan, ¿no? Ese ánimo por parte de la comunidad. O sea, que la comunidad, como les comenta, no, pero, yo quiero seguir danzando aunque sea en casa, o sea, y quiero que tú me guíes, quiero que tú continúes aportando lo que me estabas aportando hasta este momento. ¿Vale? Y a raíz de todo eso ellas decidieron lanzar este proyecto que, por supuesto, tuvo éxito. ¿Vale? 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 Gracias. Al final se han reinventado dando clases de danza online que también dan físicas, pero es otro complemento, como ellas dicen. Y creo que son de Pamplona. Y bueno, es muy interesante porque incluso yo que vivo en Tenerife, pues igual me puedo apuntar y que me den clases de danza desde 3.000 kilómetros. Creo que este proyecto es muy interesante porque puede ser replicable en muchos campos. Otro ejemplo es un documental, se llama La memoria del cuerpo, un documental sobre la lanza contemporánea en España. Es otro de los proyectos que también se ha financiado, que también ha conseguido éxito y que ha sido posible a través de una campaña de crowdfunding. Documental, Bailar la locura. Seis mujeres indagan en los límites de la locura y la cordura para crear una coreografía, pero ¿se puede bailar la locura? En este caso recaudaron casi 10.000 euros de 160 aportantes. Otro detalle que he comentado brevemente antes y que comentaremos en la parte de las microcomunidades. Cuando tú tienes una microcomunidad, que como digo, puede ser personas que asiduamente acuden a un teatro, personas que siguen a un actor, que siguen a un director, a un guionista, a esas personas que te han apoyado una vez, tienes muchísimas opciones de que te apoyen otra. O sea, cuando tú creas una comunidad, tienes una comunidad y les ofreces herramientas para empoderar a esa comunidad, normalmente las respuestas suelen ser muy elevadas. Esto se ve cuando un promotor lanza una campaña de crowdfunding, tiene éxito, crea esa base de datos vital, vital, y luego un año después o un año y medio después lanza otra, que también tiene éxito. ¿Por qué? Porque ya tiene una base, una base que le demanda, una base que además le aconseja, le guía, le recomienda, le retroalimenta. Oye, sería interesante que ofrecierais la obra de teatro, pero un día a las 3 de la mañana. Un poco locura, ¿no? Vale, bueno, vale, yo lo tengo en cuenta. Hombre, si te lo dicen un no, pues igual es una locura, pero si te lo dicen 50, pues si te lo dicen 50, igual hay que hacer una obra de teatro a las 3 de la mañana. ¿Vale? Algo que nunca hubiéramos pensado, pero bueno, al ser algo curioso, algo diferente, pues igual la gente se anima. ¿Vale? Además de este documental, como veis, que también tuvo éxito, pues en este caso otro ejemplo, ¿no? Clásica tradición, Emilio Ochando y compañía, la danza es lo que necesito para vivir, la creatividad, el impulso para brillar y a vosotros para que se haga realidad. En este caso, casi 50 portantes, 3.500 euros, que este también es un espectáculo vinculado con la danza, en este caso más tradicional, ¿no? de un promotor y una compañía que se llama La Danza, ¿vale? Saltas al Cielo, proyecto de ayuda a la producción de esta obra de danza y teatro físico, porque gracias a él, pues, subieron las saltas al cielo, también casi 100 portantes, permitieron que esta obra de teatro, pues, viera la luz. Pero además no solamente es que viera la luz, joder, pero ha conseguido 4.000 euros, tampoco es muchísimo, ya. Pero ha conseguido difusión por valor de cuando menos la misma cantidad. ¿Vale? Eso lo debéis tener en cuenta también. O sea, una compañía de crowdfunding no solamente te permite recaudar X dinero, sino que te permite una serie de comunicaciones y una serie de visibilizaciones de la obra, perdón, del proyecto y del vídeo, que dan a conocer una marca, dan a conocer un proyecto. Yo, yo esa, esa escuela de danza de Pamplona, vamos, ni se veía ni que existía. De hecho, no conozco ni las de mi ciudad. Pues, fíjate, ya conozco una de Pamplona, que encima hacen cosas diferentes. ¿Vale? O sea, es una campaña de marketing y comunicación también. Vale de Barcelona, esto es muy interesante. Vale de Barcelona, teis de, bueno, en este caso, recaudó 3.600 euros de 15.000, de 44 donantes. Esta, ¿por qué me parece muy interesante? Bueno, recaudó dinero, pero lo hizo en una plataforma que es GoFundMe. GoFundMe únicamente te permite con un botón de donar, donar. Dono 10 euros, dono 50 euros, dono 200 euros. No recibo nada. Dono 10 euros, dono 100 euros, dono 100 euros, dono 100 euros. Claro, en vuestro campo, eso está bien, pero, hombre, yo lo que quiero es una entrada o tres entradas. ¿Vale? Yo quiero precomprar o que ponga 200 euros y que se me anuncie mi logotipo de mi restaurante. En este caso, eso no lo permitían. Por eso yo creo que es más interesante plataformas que te permitan la mayor cantidad de opciones para los usuarios. Y sobre todo, porque aquí estáis pre-vendiendo. Pre-vendiendo. Si alguien os apoya con una donación, genial. Pero lo estáis pre-vendiendo, que es lo más importante de todo. Es lo mismo que os hacéis ahora, pero pre-vendiendo algo que no existe. ¿Vale? Entonces, en este caso, bueno, está bien, pero solo da una opción, que era donar. Entonces, no es tan habitual que alguien quiera financiar una obra de teatro o producir una obra de teatro. Nosotros le donemos o solamente le donemos, sino que también debemos tener más opciones para pre-comprarle. ¿Vale? Perfecto. Paro si os parece... A ver si tenemos alguna preguntilla por ahí. Hemos hablado del mundo de la danza, hemos hablado del crowdfunding en general, hemos hablado del crowdfunding, los diferentes tipos de crowdfunding. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta o alguna duda por ahí. Hola, Ángel. Mira, no hay preguntas, pero sí hay un comentario de Antonio Lama, que señala que, en relación con cuando existe la referencia a Kifu, él dice que en unas semanas van a hacer una plataforma que es Crowd and Play y que es una plataforma de crowdfunding para el sector audiovisual y cultural y que va a comprender una sección de vídeo on demand basada en el crowdfunding recurrente. Entonces, ha pensado que eso también podría ser de interés de todos los asistentes. Si quieres... Crowd and Play... Perdón, perdón, Eugenia. No es una de cortos. ¿Perdona? Es de cortos, de cortometrajes o no. Es para el sector audiovisual y cultural, dice, no dice más. Es que me suena a haber visto algo de cortos ahí, pero bueno, perdón. No, no dice que sea de cortos, o sea, no se sabe. Bueno, pues esta es la plataforma Crowd and Play. Lo vuelvo a decir por si no ha quedado claro. Perfecto. O sea, al final, por ejemplo, lo que comentaba ahora, que yo sepa, hay un par de plataformas, no de crowdfunding, sino de cortos, es que yo creo que este es la una, que se están centrando en el ámbito de los cortos y que van a ofrecer plataformas de crowdfunding en su portal, digamos, para que se puedan lanzar campañas para el mundo de los cortos. Es que la tendencia es esa. La tendencia, obviamente, es esa. A mí me encantan los cortos. Veo cortos en una plataforma, no en un portal. Si además ofrecen que haya, que un promotor de un corto pueda lanzar campañas, ya tienes la comunidad. Es que tienes miles de personas ahí en la comunidad que ellos se han ido creando y es otra opción más. Sí, esta es una plataforma que todavía no está en funcionamiento. Dice que va a nacer en unas semanas, ¿vale? O sea, que no será la que tú piensas porque todavía parece ser que no está. Que en unas semanas la pondrán en marcha. Vale, vale. Vale, perfecto. ¿Más comentarios? No, solamente de momento este. Vale, genial. Si puedes continuar, gracias. Vale. Continuamos con la parte de... Ahí estamos. Hemos hablado de ejemplos relacionados con el mundo de la danza. Ahora vamos a hablar de ejemplos vinculados al mundo del teatro. En el mundo del teatro, pues ya veis, en España el crowdfunding lleva unos 10 años, aunque sí que es verdad que obviamente los primeros años pues el número de campañas era mucho menos porque, bueno, nos dedicábamos los que estamos aquí metidos más que nada a dar a conocer qué es eso del crowdfunding. Hoy en día seguimos con esa labor, pero sí que es verdad que la gente ya ha oído hablar de ello. Igual no tiene diferenciados los cuatro tipos, pero sí que ya tienen opciones, ¿vale? En España se han lanzado más de 400 campañas de crowdfunding vinculadas al teatro. Más de 400, ¿vale? Por parte de promotores y por parte de todo tipo de elementos vinculados al teatro, no solamente para producir obras de teatro, ¿vale? Una de ellas, esta por ejemplo sí que es más antigua, es de la época del 15M, que tuvo éxito, compañía de teatro primas de riesgo, obra en el mágico prodigioso, obra, naces, consumes, mueres, el gran mercado del mundo. Esta, bueno, esto es una obra de teatro que tuvo bastante éxito y, bueno, fue bastante bien. Otra, por ejemplo, y esto es lo que os comentaba, no solamente se trata de financiar obras de teatro, se trata de financiar elementos vinculados al teatro. Por ejemplo, rehabilitación del teatro-cine Montalvo, esto creo que es de Madrid, no solo un espacio, es una arquitectura infinita de posibilidades y sueños. Tu casa, nuestra vida, teatro Montalvo, objetivo 20.000 euros, consiguieron 22.000. Vamos a ver, sobre todo en espacios culturales locales, o de barrios, o de, no sé, bueno, de cualquier sitio, siempre hay comunidades, comunidades que quieren mantener ese espacio. Otra cosa, ojo, otra cosa, es que ese espacio haya una visión como espacio, no como espacio para el teatro, sino como espacio con muchas más posibilidades, como espacio para utilizarlo para una fiesta privada, para un cumpleaños privado, para un concierto privado, para un monólogo privado, no tengo ni idea. ¿Vale? Pero ese concepto de ese espacio que no solamente sea como una plaza de toros, ¿eh? No, no sé, yo soy de Logroño, una vez al año se utiliza la plaza de toros. O sea, eso, con el increíble montaje que es, una infraestructura impresionante, una vez al año se utiliza. Tres días. En este caso, los teatros y los espacios consideramos que tienen que optimizarse al máximo, ¿no? Y más en un momento como ahora. Yo creo que ahora estamos en un momento de apertura de mentes. Decir, bueno, pues tenemos que ser creativos y darle posibilidad a la gente que está vinculada a nuestro teatro o a nuestro espacio para que lo utilice de otras formas también. ¿Vale? Porque eso son nuevas fuentes de ingresos. ¿Vale? Son nuevos recursos. Son nuevos modelos de negocio. ¿Vale? Y en este caso, por ejemplo, un teatro de un lugar, de un pequeño pueblo, pues consiguió 22.000 euros en base a las aportaciones de seguramente los vecinos que quieren eso. Y esos vecinos, pues pueden luego celebrar igual su cumpleaños ahí o pueden utilizarlo para hacer una visita nocturna o bueno, hay mil cosas. Pero sí que es verdad que debemos tener amplitud de mente y ser creativos porque yo creo que mucha gente está dispuesta a apoyar. ¿Vale? Y en este caso, que además, aquí lo vinculamos también con el mundo de la arquitectura, ¿no? O sea, es una joya arquitectónica. Hay muchas microcomunidades ahí que pueden estar interesadas. Este caso es un proyecto también de una obra de teatro, Vía Crucis 3, Resurrección, donde narra la historia de una madre enferma de fibromialgia. Otro detalle, microcomunidades. En la campaña de crowdfunding, recordad que en la campaña de crowdfunding, este proyecto no existe. No existe. Hay una productora o hay un grupo de gente que tienen esto, que tiene prácticamente esquita a la obra, que tiene seleccionados a los actores, que saben cuál va a ser el coste, pero no han dado un paso económico de comprar el dinero del escenario, por ejemplo. ¿Vale? Lanza la campaña de crowdfunding pidiendo un mínimo de dinero para saber si realmente eso le interesa a alguien. Una obra de teatro de este tipo, por ejemplo, ¿a quién interesara? Que ya nos metemos con la parte de microcomunidades. ¡Ostras! A la gente vinculada a la enfermedad de fibromialgia. ¿Por qué? Porque la obra de teatro es un elemento nuevo para dar a conocer esa situación. O sea, es como llegar a muchísima más gente para concienciar, para educar, para informar sobre esta enfermedad. No solamente con las redes sociales o con el día de la fibromialgia que salen por la calle y... ¿Entendéis? Es otra opción más para dar a conocer. Por lo tanto, personas de asociaciones y de federaciones que estén relacionadas con esta enfermedad estarán interesadas en que esta obra de teatro salga adelante. Este es un ejemplo muy claro, pero debéis pensar en cada obra de teatro o en cada proyecto a quién le puede interesar. ¿Vale? Como veis aquí, 131 mecenas es del año 2019. Ayúdanos a que Boza puede llegar más lejos. Es una obra de teatro musical basada en testimonios reales de personas migrantes. Estamos en lo mismo. Esto no existe, pero quieren plantear un proyecto, necesitan seguramente más de 10.000, pero como mínimo 10.000 para poner en marcha esa obra, ¿vale? Teatro musical, vinculada al ámbito de los migrantes. Bueno, debemos saber a quién interesa esta obra, con quién debemos contactar antes, qué personas hay influyentes dentro del mundo de los migrantes. ¿Vale? Todo eso hay que hacerlo antes de lanzar la campaña, como veremos luego. ¿Sí? Obra de teatro, la Musea y el Lobo, pues teatro también en este caso en Madrid y una coproducción creo que es de Madrid-Málaga, objetivo 1800-1900. ¿Vale? Bueno, todas estas obras de teatro, esta creo que era nueva, no recuerdo, esta, por ejemplo, está después del encierro, Club Venus, ¿vale? para financiar otra obra de teatro. Este, en este caso, es otro teatro que se ha autofinanciado, ¿no? para reabrirse, un teatro alternativo. Los teatros alternativos son pequeños, pero normalmente tienen comunidades muy potentes. No me refiero a que sean de muchísima gente, sino gente muy implicada, ¿no? Muy implicada, que suelen ir de forma recurrente, que lo tienen como algo suyo, como algo propio, ¿no? esos teatros alternativos pequeñitos, en cualquier espacio, ¿vale? Entonces, tenían un objetivo de 6.000, consiguieron 7.000 de 111 mecenas de un teatro alternativo, ¿vale? Eso es lo que plantea el hecho de que cuando a las personas les damos opciones y les damos recursos para que apoyen proyectos, en muchas ocasiones la gente responde, ¿vale? En este caso es un libro relacionado con el mundo del teatro, paisajes escénicos, las artes de calle en España. Pues, objetivo 1.500, consiguieron 2.300 de 63 mecenas. O sea, antes de lanzar el libro ya habían vendido 70 libros. Eso lo que te permite es poner el libro en marcha, ¿vale? Y luego, otro detalle, aprovecho, y es que la campaña de crowdfunding lo que te permite es que exista un proyecto. Ojo, que exista. No que vayas a ganar dinero con la campaña de crowdfunding. Lo que te permite es hacer la primera tirada de los libros. Lo que te permite es conseguir el dinero para el escenario. Lo que te permite es que exista. Luego, ya más adelante, ya habrá más funciones, habrá, las entradas serán un poco más caras y habrá otra serie de elementos que permitan, digamos, ganar dinero con la obra. Pero vamos a tener claro que la obra de teatro, la campaña de crowdfunding no te permite ganar dinero ni beneficios, sino que exista. que ya es suficiente. Que ya es suficiente en cuanto a que muchas veces, y vosotros lo sabéis, se lanzan obras de teatro o se lanzan proyectos de este tipo o tomas de relaciones con la danza o la ópera o otros elementos y desde el principio ya no va bien. Desde el principio ya las personas o las microcomunidades interesadas no acaban de arrancar. ¿Vale? Y la inversión se pierde. ¿Sí? Esto lo que te permite es reducir drásticamente riesgos. Producción, estoy con lo teatro, esta es una producción italiana, también un teatro pequeñito que en este caso propone financiar dos espectáculos para el año 2020-2021. O sea, la temporada, perdón, 2020-2021. ¿Vale? Consiguió casi 4.000 euros de 80 mecenas que permitieron financiar dos proyectos. ¿Vale? Y veis que es un teatro pequeñito, es un microteatro, vamos, todo... Pero bueno, como decimos, hay una vinculación emocional de mucha gente que apoya los proyectos antes de que los proyectos existan. ¿Vale? Ya vamos acabando con esta parte del teatro. Este es... Adopta un teatro. Pues un poco lo mismo, ¿no? Había que reformar, rehabilitar un teatro, en este caso en Italia, una ópera. Y pues también consiguieron 9.000 euros para apoyar y desarrollar esta recuperación. No solamente es el dinero que se consigue, sino que a partir de ahí se da a conocer un proyecto que quizás mucha gente no lo conocía o si lo conocía no conocía particularidades, ¿no? De temas de arquitectura o temas de curiosidades que pasaron allí, otra serie de elementos. O sea, por qué este edificio se tiene que mantener y se tiene que volver a utilizar para la comunidad. Antes de pasar a la tercera y última presentación de, en este caso, festivales, óperas, musicales, no sé si tenéis algún otro comentario, alguna otra pregunta. Hola, sí, tenemos varias preguntas. Por un lado, preguntan que, Ángel, cuando pones ejemplos de cantidades y durantes, ¿en cuánto tiempo se conseguirían estas campañas? Y también pregunta, bueno, ¿en cuánto tiempo suele pasar o durar desde que se lanza una campaña hasta que se recauda el dinero? Vale, las campañas de crowdfunding clásicas tienen un periodo entre 30 y 40 días. Es decir, el dinero se recauda entre 30 y 40 días. ¿Vale? Depende de las plataformas, depende del equipo que tengas. Sí, hay plataformas que dicen, no, es 40 días y ya está. Hay otras que te dan un margen. ¿Por qué? No es lo mismo que la campaña la lance Ángel que la lance Ángel con Marta, con Luis, con, ¿entendéis? Que haya un equipo. A ver si hay un equipo que cada uno de nosotros se ha encargado de unas cosas, pues podemos estar 40 días. Pero el máximo suele ser 40 días. También es verdad que, como todo, esto es lo que hay. O sea, hasta ahora. Que no quita para que mañana alguien haga otra cosa. Por ejemplo, nosotros hemos lanzado campañas con doble objetivo. Un objetivo mínimo que igual son, me invento, 3.000 euros y con ese dinero ya se puede realizar el proyecto pero que también puedes tener un objetivo óptimo y que es, bueno, con 3.000 se va a hacer la obra pero si conseguimos 6.000 o 7.000 pues lo vamos a hacer mucho mejor. Vamos a meter a más gente. Vamos a meter la, yo que sé, los decodados van a ser mejor. ¿Entendéis? Y entonces incluso se puede hacer una segunda vuelta. 40 más 40. Sí, pero ojo, no porque esté más días automáticamente vas a recaudar más dinero. La campaña de crowdfunding está 30 días ¿por qué? Porque es un trabajo. Es un trabajo. Aquí está todos los días comunicando, detectando las microcomunidades que, las microcomunidades que hemos detectado activándolas, los influencers, intentando aparecer en medios. Bueno, es un trabajo. O sea, no es que sea, no, voy a lanzar la campaña, la dejo ahí y por ciencia infusa la plataforma lo mueve. No, la plataforma no lo mueve. Plataformas mueven proyectos, sobre todo los que van recaudando desde el principio mucho dinero, que son los menos. ¿Sí? Pero, además, en este caso, por ahora no existe una plataforma de artes estéricas. Porque si existiera, de por sí, la gente que está vinculada a esa plataforma está interesada en obras de teatro o en ópera o en danza. Pero no existe. Entonces, cuando lo lanzas en una plataforma generalista, bueno, pues le puede interesar o no. La mayoría de la gente pues tampoco tiene un especial interés en eso. ¿Vale? Muy bien, pues otra de las preguntas viene de Jorge que dice que teniendo en cuenta que en el sector de las artes escénicas que la mayoría son trabajadores autónomos y que por tanto no están bajo el paraguas de una productora o compañía de teatro para poder financiarse vía equity crowdfunding, ¿qué otras opciones habría? La preventa. Es decir, normalmente los particulares debes tener en cuenta que el equity crowdfunding va dirigido a ESLs. No digo ESLs en cuanto a solamente la forma jurídica, sino la seguridad. ¿Vale? Yo soy autónomo y la seguridad que aporta una ESL para los inversores, porque aquí hablamos de inversores. Y un inversor en general, aunque aquí haya una parte emocional importante como la hay en la bolsa social, la bolsa social es una inversión con impacto, pero una inversión con valores y una inversión con conciencia. Aquí habrá mucho de eso también, ¿no? Porque hay otras que hay otras inversiones en general que, bueno, 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 yo aquí he invertido 2.000. Ahora, yo aquí he invertido 2.000 y mi objetivo es que dentro de un año haya, me devuelvan 3.000. Punto. Me da igual en lo que he invertido. Me da igual. Yo lo que quiero es el dinero. En vuestro caso, yo creo que, como digo, es como la bolsa social. A ver, yo aquí invierto 2.000, pero lo que me importa es el proyecto principalmente. Y si encima, dentro de dos años, gano 500 euros, pues oye, pues mejor que mejor. Pero hay una parte emocional yo creo que bastante grande. De hecho, la bolsa social lo comentaba ayer un compañero, que ellos y otra serie de inversión con impacto están creciendo. Los inversores clásicos están diciendo, bueno, bueno, está bien que gane 1.000 euros más, pero ¿cómo has conseguido este dinero? O sea, yo quiero que haya unas bases y unos mínimos. Y en este caso, tú lo que estás haciendo es invirtiendo en cultura, pero invirtiendo realmente, no donando o precomprando, invirtiendo. ¿Vale? Entonces, cuando es un autónomo, cuando es una asociación, normalmente, cuando igual no tienes además mucha trayectoria anterior, lo mejor es lanzar una campaña de preventas. Tener en cuenta también que la campaña de preventas y de donaciones lo que te permite es ir generando una comunidad, que luego hablaremos de esto. Después de esta tengo otra que es la parte final que hablaremos de ese punto porque alguien que te ha precomprado, igual dentro de dos años es un inversor, que eso se está dando cada vez más. ¿Vale? En proyectos sobre todo de startups o de empresas que se van creando. ¿Vale? ¿Más preguntas? ¿El micro? Sí, perdón. Hay más preguntas. Por un lado, tenemos aquí y nos dicen que hay una persona que está desarrollando un proyecto que está en fase producto mínimo viable para financiar artistas y proyectos musicales y que la fórmula que ha encontrado es la de contratos de cuentas en participación en donde aquí el inversor adquiere un derecho de cobro de los ingresos futuros. Entonces dice que esto queda fuera del crowdfunding pero que en el momento en que el inversor sea más de uno ya quedaría dentro del crowdfunding. ¿Cómo casarían las dos regulaciones y que si conoces algún caso en una situación similar? Bueno, tengo que decir que esta pregunta es de nota. O sea, esta pregunta es de nota. La cuenta partícipe es una figura bastante poco utilizada en España que como ha comentado la compañera permite que alguien invierta dinero a cambio de unos beneficios. Cuidado, no a cambio de participaciones. ¿Vale? Es decir, una SL, por ejemplo, como he explicado antes, dice, bueno, una SL está valorada vamos a imaginar en un millón de euros y ofrece el 10%. Por lo tanto, 100.000. Necesita 100.000. Y pone que tú puedes comprar participaciones por 100 euros. Pues tú compras participaciones y eres propietario de esa SL. Tienes la propiedad con 0,01%. ¿Vale? La cuenta partícipe no eres propietario. Cuenta partícipe participas, como dice, en los beneficios que genere esa SL. Pero el 100% de la propiedad de la SL será de quien sea. ¿Entendéis? Por lo tanto, la Comisión Nacional del Mercado de Valores estipuló que la cuenta partícipe y el Banco de España estipuló que la cuenta partícipe no está dentro del Equity Crowdfund. ¿Vale? Está aparte. Por lo tanto, tú puedes crear cuentas partícipe con cuantos inversores consideres. También os lo digo, es una figura que en España no se ha extendido porque, bueno, a veces genera dudas. El ámbito legal genera algunas dudas porque al final tú estás invirtiendo en base a beneficios. Si eso va bien, ¿pero en qué beneficios? ¿Cómo se estipula esto? Pero en base a beneficios o en base a ingresos. ¿No? O sea, yo hago la obra de teatro, esa obra de teatro que me ha costado 30.000 o esta plataforma, esta plataforma concreta. Acaba el año y ha tenido 30.000 de gastos y 35.000 de ingresos, pero, claro, los últimos dos meses lo que hago es compro algunas cosas y así evito que haya beneficios. No hay beneficios. El inversor no coge beneficios. ¿Entendéis? Por eso es una figura que puede ser sobre beneficios o cada vez se hace más sobre ingresos. No, no, no. A mí, mira, yo me da igual los gastos que hayas tenido. Si has tenido 40.000 de ingresos, yo quiero el 0,1% que es mi parte de beneficios y mi cuenta partícipe. Pero, bueno, es de nota, como digo. ¿Alguna pregunta más? Sí, a ver, es una pregunta de Mario que esta la voy a contestar yo porque pregunto sobre el marco fiscal en el que funciona el crowdfunding. Entonces, vale, esto es una respuesta que requiere bastante matización, Mario. Te comento que dependerá del tipo de crowdfunding que la ley que regula el marco fiscal, o sea, el marco de incentivos fiscales con carácter general es la ley 49 barra 2000. Pero, como digo, dependerá del tipo de crowdfunding, de la entidad destinataria. Entonces, como es una pregunta que se excedería del ámbito de esta intervención, sí que te invito a, y luego lo vamos a reflejar al final, el enlace a nuestro blog, porque en el blog tenemos precisamente una entrada que habla sobre esto que estás preguntando, que viene con bastante de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, al finalizar, dejaremos todos los enlaces por si surgen preguntas de ese tipo de carácter más fiscal o más específico para que podamos contestar en otro momento. ¿De acuerdo? Pues muy bien, ya puedes continuar. Perfecto, muchas gracias. Un detalle simplemente porque nosotros en Universo Crowdfunding, bueno, colaboramos con muchos promotores de plataformas. ¿Vale? De hecho, bueno, hacemos labor de consultoría. Lo digo porque en muchas ocasiones, como esta, ¿no? Que acabamos de comentar de la cuenta partícipe, como quizás los chicos de Play que ya los tenían vigilados, muchas veces no, son personas que tienen el proyecto desde hace tiempo pero que no saben por dónde ir y, bueno, si alguien que está por ahí pues estima que le podemos echar una mano a nosotros encantados porque creemos que el crowdfunding se tiene que difundir muchísimo más y que tiene unas opciones muy elevadas. Continuamos en este caso con la última presentación de ejemplos, ¿vale? En este caso, pues festivales, óperas, musicales. Aquí, por ejemplo, la maternidad de Elna es una ópera y aquí lo que se financia es la grabación del CD o la grabación, vamos a decir, del audio porque ya muchas veces yo creo que el CD está casi desapareciendo. Bueno, tuvo 62 aportaciones y aportaron más de 2.000 euros pero como digo es solamente para grabar el CD, ¿vale? No es para la obra de teatro que se podía haber hecho otra para la obra de teatro sino que simplemente es para grabar el CD de la ópera, ¿vale? Otra es este ejemplo, la ópera en la escuela es un proyecto artístico y educativo de la escuela Simeo Rabasa de Martorell con la colaboración y coordinación de la nave y esto como veis es un empoderamiento del ámbito educativo para utilizar la ópera dentro del ámbito educativo. Es un proyecto que también no hemos entrado en este campo, ¿no? En el campo del teatro, la ópera o la danza vinculado con la educación algo que cada vez se está dando más. Yo tengo aquí enfrente un colegio y cada vez más están actuando por ahí, ¿vale? Los veo incluso en el patio, ¿sí? Entonces, creo que es un campo que también en base a quién, ¿a quién le puede interesar eso? Pues en base a las AMPAs, en base a los directores de colegio, en base a todo lo que es el mundo educativo a través del juego, ¿no? A través de pasárselo bien los niños y las niñas. Aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de un festival de teatro, ¿sí? Desdibujando Fronteras, festival de teatro del oprimido. Pues este también fue financiado vía crowdfunding. Cada vez hay más festivales de todo tipo que son financiados vía crowdfunding. En este caso, un festival de títeres. De títeres que en este año 2020, pues ha sido financiado vía crowdfunding también. Festivales de todo tipo, hay absolutamente de todo tipo y volvemos a lo mismo. Al final, el crowdfunding lo que permite es empoderar a comunidades interesadas en algo. Por ejemplo, en un festival, ¿vale? Festivales, pero de todo tipo. O sea, yo he visto festivales hasta de, como he puesto en alguna ocasión, de tipografías. Tipografías, que dices, pero ¿a quién le interesa eso? Porque le interesa a los impresores, le interesa a los diseñadores. O sea, siempre hay que pensar en a quién le interesa mi proyecto, ¿vale? Y, por supuesto, hablar con los posibles interesados antes de montar el proyecto, ¿vale? Antes. Ópera, tres desechos en forma de ópera. Luego hablaremos de esta parte de hablar con ellos antes y de conocerlos a ellos antes. Festival Tomateatro, un festival de teatro de oprimidos de Madrid, objetivo de 2.992 y consiguieron 8.650 de 77 mecenas. ¿Vale? O sea, casi 9.000 euros para un teatro como vemos de oprimidos en Madrid, que tuvo bastante éxito y tiene una comunidad muy, muy, muy potente. Una ópera, en este caso, El amigo de Picasso, una ópera basada en su peluquero, en este caso, Eugenio Arias. ¿Y quién está interesado en este proyecto, por ejemplo? Pues seguramente mucha gente que está vinculada con Picasso. Asociaciones vinculadas con Picasso, fundaciones, ¿vale? Y a Tecaudarón, pues, superan los 9.000 euros de 54 portantes. Como digo, la campaña de crowdfunding no es la única vía de financiación, sino que es una complementaria. ¿Sí? Este, en este caso, es para teatro, ¿no? La forzuda, espacio de teatro y circo, esto era para el espacio, para el espacio, para adaptar el espacio después del COVID, ¿vale? Veis que esta campaña es de abril de 2020 y necesitaban adaptar el espacio, consiguieron casi 3.000 euros de 44 mecenas. Yo no sé si esta era de Mataró, de Barcelona, pero, claro, es un espacio que ya existía, que lo tienen que adaptar y en base a sus colaboradores, en base a los padres, a los niños, a los usuarios, pues, consiguieron ese dinero, ¿vale? Para adaptar este espacio. Este es, sí que es verdad que es de los pocos, yo no voy a decir que hay muchos, pero existen y esto, lo que hace es que alguien ya ha abierto el camino y que muchos otros podemos seguir. Esto es una producción de, en este caso, un musical en base a Equity Crowdfunding. Es en este caso inglés, consiguió 200.000 libras y financió con, no sé cuántos inversores, este musical. ¿Vale? Este también es otro musical, en este caso de preventas, Hotel La Fuga, que fue financiado y consiguió el éxito. ¿Se os parece? Voy a pasar a esta que es la última, la última parte de esta presentación entera y luego paro para, ¿o tienes alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? De momento no hay preguntas. Vale, pues paso con esta que ya es la última y luego pues paramos por hacer alguna duda más. Debeis tener en cuenta, he puesto ejemplos para que veáis que ya se está haciendo muchas cosas en el ámbito de la danza, del teatro, de los festivales, de la ópera, en el ámbito de las artes escénicas, ¿sí? En todos, que ya hay ejemplos en todos y hay campañas de todos los tipos. Otra cosa es que esas campañas ahora deberían aumentar. Esas campañas deberían ser incluso más flexibles, deberían aportar nuevos proyectos y como veremos qué puede aportar el crowdfunding tras el COVID-19 en relación con las artes escénicas. Con esa visión amplia, ¿no? De, bueno, de diferentes proyectos. Por ejemplo, es un empoderamiento para los interesados. Los interesados lo que me refería antes es para los usuarios, para los espectadores. Una herramienta que te empodera, que nos empodera a todos, ¿vale? Es una vía de financiación el crowdfunding, además de otras vías que ya existen o que ya se estén utilizando. Seguramente, algunos promotores, productores o personas con proyectos, pues hasta ahora veían las vías clásicas, ¿no? Subvenciones, aportación propia, préstamo bancario. El crowdfunding te permite, además de financiación, otras muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay una mayor implicación de los usuarios, clientes, que ya no son pasivos, yo compro mi entrada, me siento. No, claro, en general va a ser así, en general va a seguir siendo así. Ya, pero si un 20% de esos espectadores quieren más, quieren aportar por adelantado, quieren elementos curiosos, están dispuestos a aportar mucho más, están dispuestos a compartir, están dispuestos a ser nuestros embajadores de la obra, ¿por qué no facilitarle la vida? ¿Vale? Por lo tanto, ya son actores proactivos. Los espectadores ya no son solo clientes, y esto es muy importante, sino que son precompradores. Pero en el futuro pueden ser inversores, pueden ser prestamistas, o ahora pueden ser donantes. Y eso se basa mucho en la información que tengamos de ellos. ¿Vale? No solo pueden poner dinero por la entrada, sino que también pueden donar más dinero por patrocinar tu pequeño negocio, ¿no? O sea, tú imagínate que hay, digamos, recompensas dirigidas a comprar 10 entradas. En vez de comprar una, compras 10. Y el precio te sale más barato, y encima te ponemos tu nombre de tu logotipo antes de empezar la obra de teatro. Claro, cuesta 300 euros. Bueno, esa opción no existe en este momento. Yo tengo un negocio que, por ejemplo, está relacionado con el mundo online, pues que no me haga tan mal, incluso en la situación que hoy vivimos. No hablo yo particular, estoy poniendo un ejemplo. Pero tengo un negocio que tiene que ver con el mundo online, que soy del barrio, y que, oye, pues en vez de comprarme una entrada por 30 euros, voy a decir, venga, pues te pongo 300, me das 10 entradas, y yo lo regalo. La regalo a mis clientes, la regalo a mis usuarios, y tengo un detalle con ellos. Y encima apoyo mi teatro local, que encima soy, soy, soy de la comunidad, porque suelo ir. ¿Entendéis? Pero claro, hasta ahora solo tenía la oportunidad de poner 30 euros y comprar mi entrada. No, ahora ya me estás dando la oportunidad de incluso aunque no exista la obra de teatro que se va a representar o el evento que se va a representar, yo puedo comprar entradas por adelantado en condiciones preferentes y hacer que esa obra de teatro exista. Involucrar en el desarrollo de proyectos con involucraciones económicas, colaboraciones. Sí que es verdad que cada vez hay más colaboraciones. ¿Vale? Pues personas que van a ser extras o elementos complementarios, ¿sí? Que se pueda colaborar para que un proyecto salga adelante. Debeis tener muy claro que una campaña de crowdfunding es una campaña de marketing y comunicación. Ya estamos lanzando una campaña de marketing y comunicación con la diferencia de que estamos fomentando algo que no existe y que queremos que exista. ¿Vale? Cada vez, como decís, como decimos, hay una colaboración público-privada con codonaciones, con comecenazgo. Pero no solamente a gran escala, que, bueno, poco a poco se está empezando a dar, sino que incluso a pequeña escala. Imaginaos que esa misma persona que ha aportado antes 300 euros dice, bueno, yo voy a aportar 500, pero si en la codonación se basa en que si en la campaña se consigue un euro de donación, hay alguien, una empresa, una micropime, quien sea, que aporta otro euro. ¿Entendéis? Y, por ejemplo, con un máximo de 500. Imagina que te cita una empresa y dice, oye, a mí me motiva mucho este proyecto, yo voy a poner como máximo 500 euros por cada euro que ponga otra persona. Entonces, claro, tú cuando haces una donación a una obra de 20 euros, no estás donando 20, estás donando 40. ¿Entendéis? Porque hay alguien que va a poner otros 20. Estas son fórmulas que cada vez más se están dando. Y aquí quería llegar. Yo hace como dos o tres años, esto ya es un ejemplo personal, para un proyecto relacionado con bonos culturales y, bueno, hice una encuesta a tres o cuatro espacios culturales vinculados con el teatro de mi localidad a fin de conocer sus procesos, ¿no? Cómo llegaban a los que les compraban, cómo les compraban, qué información tenían de ellos. Bueno, una encuesta larga que, como digo, me respondieron tres o cuatro, realmente para el proyecto. la verdad es que fue bastante sorprendente la falta de conocimiento que tenían concreta, concreto, sobre los usuarios. Lo que gastaba cada usuario, las medidas que gastaban, cuántas veces iban a su espacio de teatro, información sobre la gente que les visitaba. Bueno, sí, pues, suelen venir más mujeres que hombres, entre 30 y 60, ya, pero ¿cuántas veces vienen? ¿Cuántas veces al año repiten? ¿Vale? ¿Sabéis esa regla que dice que el 80% de los ingresos son del 20% de la gente? Ostras, pero estamos poniendo las mismas condiciones para el que se gasta 500 euros al año que para el que se gasta 30 en una entrada. ¿Vale? Entonces, todo esto, el crowdfunding lo que te permite es recopilar datos e ir generando una base de datos sobre interés de la gente, aportaciones, apoyos a una campaña que pueden ser apoyos a una campaña futura. Para mí, los datos en este momento, bueno, para mí y para todo el mundo que quiera que su proyecto salga adelante, son vitales. Debemos conocer porque la personalización va cada vez más hacia la... plantear ofertas de personalización a los usuarios, a los clientes, a los espectadores y eso solo se puede hacer con datos. Entonces, la verdad es que esto es un elemento que me estoy deteniendo porque creo que es vital para ahora y para el futuro. Conocer y tener datos de los usuarios, de qué les interesa, de qué compran, de que cada cuánto compran, de que cuándo compran, todos los datos que podamos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el crowdfunding recurrente que hemos hablado antes, la suscripción, el tener un bono para tu teatro, no como los bonos que hay hasta ahora, sino otra serie de bonos que empoderan más al aportante, sobre todo se pueden hacer con datos. Si tú tienes datos sobre 50 personas que han ido el año anterior, los dos años anteriores, muchas veces al teatro, es que esas personas son las que están muy, muy, muy interesadas y tienes que personalizar mucho más la relación, tienes que fidelizarlas muchísimo más. Esas personas seguramente están incluso dispuestas a aportar por adelantado para cosas que ni siquiera saben lo que van a ver, porque ya lo han hecho en años anteriores. ¿Entendéis? Pero tenemos que saber y esas personas son las que se le pueden ofrecer herramientas o elementos u opciones como el crowdfunding recurrente, como una suscripción. No, no, no. Tú me pagas 100 euros y vas a tener un descuento del 25% en todas las entradas que compres. ¿Vale? Yo estos ejemplos no los sé. Creo que en el otro charla también lo di. Yo hay empresas relacionadas con el mundo de los niños y los bebés de ropa, grandes, que te hacen eso, ¿no? Perteneces a un club, pagas, no sé si es 50 euros al año y cualquier cosa que compras es que como mínimo es una rebaja del 25%. Eso yo no lo he visto aplicado, excepto el proyecto que os he comentado antes, no lo he visto aplicado al mundo de las artes escénicas y, bueno, son opciones, ¿no? Que quiero dejar ahí abiertas porque creo que son muy interesantes. Reducción de riesgo. La campaña de crowdfunding te permite reducir riesgos drásticamente. Hasta ahora tenías que hacer toda la inversión, poner la obra en funcionamiento o espectáculo y rezar para que la gente te cumple la entrada. Aquí le damos la vuelta. Vamos a ver si hay un grupo de gente que nosotros consideramos que están interesados que realmente apoyan la obra o apoyan el espectáculo antes de que exista. Porque si no, igual tengo que redirigirlo hacia un lado, hacia otro, comunicar de otra forma. Quizás esos no son los interesados principales, son otros. O sea, reduce el riesgo drásticamente. Te valida proyectos. Esto es impresionante. Para mí es impresionante y tenemos la oportunidad de utilizarlo. ¿Vale? Otro elemento para mí ahora vital como las chicas que hemos visto antes de Eva o Eva. Validar nuevos modelos de negocio a través de campañas de crowdfunding. Yo no sé si conocéis el proyecto de Escenario Cero. Yo estoy enamorado. O sea, Escenario Cero es un proyecto que seguramente muchos de vosotros conocéis de dos actrices que durante el confinamiento pues empiezan a plantear el proyecto de que por qué no coger obras de teatro de gran éxito que han tenido gran éxito en el teatro en España y no hacer, no grabar la obra de teatro y emitirla sino hacer un elemento intermedio mediante el cual plantean las seis mejores obras de teatro como si fuera una serie tipo Black Mirror o tantas que hay que son muy pequeñitas. Aunque no tengan nada que ver una con otra en este caso pero son los seis mejores textos de las seis mejores obras de teatro. Bueno, esto al final cogen, plantean el proyecto a una gran empresa de estas que muchos están suscritos o estamos suscritos porque yo me suscribí por esto ¿vale? Y lanzan seis capítulos basados en obras de teatro de éxito que algunas eran los textos eran iguales otras no tenían nada que ver con Carmen Machín con gente muy potente ¡Ostras! Yo me he comido cinco impresionante! Impresionante O sea, a mí me ha encantado y es un nuevo modelo de negocio Es un nuevo modelo de negocio que plantea que a una obra de teatro porque en muchas eran los mismos actores pero en otros espacios ¿vale? Pero intentamos respetar la esencia del teatro y se respeta con el potencial que te da la parte audiovisual A mí sinceramente este proyecto me encantó y es un nuevo modelo de negocio Se pueden lanzar campañas de crowdfunding vinculadas a nuevos modelos de negocio Ayer leía porque creo que no nos va a dar tiempo a la parte de recompensas Ayer leía que no se hace como 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 modelo de negocio pero sí como elemento de continuidad de que creo que un teatro de Madrid ha planteado que primeros primeros actores hablo de Javier Cámara te llamen y te reciten durante cinco minutos parte de su obra de teatro no sé qué teatro teatro de barrio no me acuerdo cuál es y entonces te llama Javier Cámara y te personalmente te te indica o sea te habla contigo y te muestra una parte de la obra de teatro ¿vale? te relata una parte de su obra de teatro son detalles pero detalles que en un momento cuando tú lanzas una campaña de crowdfunding dices vale además de la entrada pues voy a comprar que Javier Cámara me mande un audio personalizado a mí o a mi pareja que le encanta oye soy Javier Cámara me encanta que hayas apoyado la campaña felicidades Ángel y mira te voy a te voy a una parte de mi texto te lo voy a comentar aquí y te la comentan ostras igual pago 100 en vez de 30 que cuesta la entrada ¿vale? o sea creo que hay que ser imaginativos y tenemos la oportunidad porque las nuevas tecnologías sí que nos aportan muchos elementos digitales que debemos aprovechar ¿vale? crowdsourcing es la parte de colaboraciones bueno está abierta la opción de los préstamos de particulares para crear obras o para crear espectáculos a través del crowdlending como hemos dicho o para arreglar un teatro ¿vale? o también permitir invertir en teatros en producciones en diferentes opciones dentro del ámbito teatral bueno esta es la primera presentación que tenía un poco global con ejemplos acabando en lo que es opciones que a mí se me han ocurrido pero que estoy completamente seguro que vosotros tenéis muchísimas más ideas de elementos relacionados con la personalización con el ámbito digital con bueno que al final la vía de ingresos no solamente sea vender una entrada sino que existen muchas otras opciones complementarias pero que ayudan a sacar adelante obras de teatro que por el momento no o óperas o danza o otros elementos que todavía no existen si os parece no sé si tenéis alguna duda más yo voy preparando también la siguiente presentación Ángel pues no hay si puedes continuar vale perfecto vale hemos hablado hasta ahora de de lo que son toda esa visión general con ejemplos con qué creo que el crowdfunding puede aportar al mundo del teatro que como veis en la última exposición pues no es solamente ni mucho menos la parte la parte la parte económica es que te permite muchísimas más cosas yo creo que la parte de validación es vital vale o incluso validar nuevos modelos de negocio lo cual pensamos que es interesante que la gente le puede interesar hay un detalle yo me acuerdo hace un tiempo financiamos una campaña de crowdfunding para un festival de cuentos con cuentacuentos en una localidad muy pequeñita y la recompensa que más éxito tuvo fue los audiocuentos te llamaba el cuentacuentos durante cinco minutos por teléfono y te contaba un cuento y la gente de verdad o sea encantada pero encantada porque además eran cuentos para niños también y bueno tuvo bastante éxito esto por un lado lo que hemos comentado ahora por un lado ahora imaginaos que otros decís bueno yo quiero lanzar una campaña de crowdfunding o me lo estoy planteando para medio plazo lanzar una campaña de crowdfunding lo que voy a hacer la exposición a continuación es para vale ya voy a lanzar la campaña de crowdfunding la campaña de crowdfunding se divide en dos partes por un lado está la parte de la creación del contenido para la campaña de crowdfunding vale creación de la descripción larga creación de las necesidades que tengo creación de las diferentes recompensas creación de las imágenes creación de el vídeo que el vídeo obviamente es lo que ve todo el mundo pongo o no pongo dinero todo el mundo vemos el vídeo es la herramienta de marketing impresionante esto está por un lado vale es lo que yo llamo el libro es la configuración del libro la maquetación la presentación del libro vale pero ahora el libro que es la obra el espectáculo que está muy bien es muy bonito se lo tendremos se lo tendremos que vender a alguien porque puede ser un libro increíble detallista perfeccionista perfecto pero claro si no somos capaces de llegar a quienes pueden estar interesados en este libro da igual lo bonito que sea y lo potente que sea el proyecto incluso tenemos que llegar a quienes deben estar interesados a quienes consideramos que pueden estar interesados y que pueden poner dinero por adelantado vale hoy me voy a me voy a centrar aquí en varias presentaciones de esta parte vamos a imaginar que ya tenemos el libro que ya tenemos el contenido creado vale que eso daría para otro para otro taller o varios talleres pero me voy a centrar en tengo el libro muy bonito pero claro aquí la esencia es quien pone dinero para que este libro existe para que esta obra de teatro exista para que esta ópera existe vale y es lo que vamos a hablar de las micro comunidades que son las micro comunidades bueno perdón cada comunidad se puede subdividir en diferentes grupos hasta llegar al propio individuo como elemento central de las micro comunidades vale micro comunidades grupo de personas organizaciones que formando parte de un círculo mayor que es la comunidad forman parte de un círculo mayor pero se pueden subdividir en diferentes círculos en el ámbito empresarial se llaman los diferentes targets y es como una segmentación de espectadores bueno espectadores u otros ya veremos luego vale pueden ser identificados por su salud perdona es que no estás compartiendo la presentación ostras perdón ahora como le he a ver espera ah sí ¿ahora? sí ya se ve gracias perdón bueno como veis acabamos de empezar comunidad como veis se puede subdividir en diferentes grupos hasta llegar al propio individuo como elemento principal de las micro comunidades las micro comunidades son ese grupo de personas que pertenecen a una comunidad mayor vale que forman parte de un círculo mayor pero pueden ser identificados por intereses objetivos características o elementos propios vale por ejemplo espectadores vale vamos a bajar un poquito más espectadores que suelen venir a más de una vez al mes que vienen una vez al mes al teatro o una vez cada dos meses espectadores que son mujeres espectadoras vale bueno se pueden dividir por diferentes tipos por ejemplo personas vinculadas a un actor o a una actriz o a unas temáticas como hemos visto antes vale personas vinculadas al ámbito local sí personas que son interesantes o conocidas en el ámbito local negocios que están cerca del teatro o del espacio donde nosotros representamos todo eso son micro comunidades vale más ¿quién conforman como veis las micro comunidades? perfiles de personas organizaciones más hombres que mujeres más capacidad adquisitiva localización hábitos vías de comunicación y aquí está una de las partes vitales que creo que debemos trabajar todos mucho más yo el primero que es crear disponer o tener acceso a bases de datos de esas micro comunidades vale por ejemplo es vital si nosotros tuviéramos una base de datos con cantidad de personas con vías de contacto con cantidad de gasto mensual o anual que tiene esa persona en nuestro espacio vale todo eso es vital para luego plantear no solamente campañas de crowdfunding que esto es independiente al crowdfunding sino cualquier acción de venta o de compra vale por lo tanto hemos de crear disponer o tener acceso de bases de datos y si no las tenemos nosotros directamente tener acceso a ellas ¿sí? por ejemplo imaginaos que una hay una una obra de teatro que está vinculado con el empoderamiento femenino hombre pues yo creo que puede ser una obra de teatro donde las micro comunidades pueden ser por ejemplo asociaciones feministas de la localidad pueden ser personas vinculadas al empoderamiento de mujeres ¿sí? cualquiera que esté vinculada a la temática es susceptible de formar parte de la micro comunidad y para eso ¿qué podemos hacer? además de recopilar datos por mil vías diferentes lo que nosotros recomendamos si es posible es hacer encuestas esto en el ámbito de los emprendedores se utiliza mucho ¿no? cuando quieres sacar un proyecto adelante cuando quieres poner un negocio es muy importante que hagas encuestas previamente a esas micro comunidades a esos clientes ¿vale? lo ideal es hacer bueno preguntas por ejemplo cerradas basadas en hábitos pasados y por ejemplo cuya respuesta puede ser pues si no un número o una una respuesta ya cerrada ¿vale? y es muy importante es muy importante en este caso también en las encuestas preguntar solo sobre el pasado ¿por qué? porque si tú por ejemplo planteas voy a ofrecer un bono para que la gente se suscriba durante un año al teatro si nosotros tenemos datos y le preguntamos a la gente y decimos bueno y la gente nos dice wow es muy interesante ya pero si haces la encuesta y alguna persona que tú creías que es susceptible te dice no no yo es que no estoy suscrito a nada a nada pero sí que puedo estar suscrito a ti pero es que el año pasado no fui mucho al teatro nos está diciendo una cosa pero los hechos nos dicen otra y la encuesta nos lo plantea ¿vale? sobre hechos que he hecho en el pasado claro si tú me dices que sí estás interesado pero me estás diciendo que durante el año anterior no has ido ni un día al teatro y que además no estás suscrito a nada ni a una plataforma online ni nada las opciones de que realmente al final compres esta suscripción son muy pocas ¿vale? en cambio si es una persona que el año pasado fue seis veces a nuestro teatro y que además está suscrito a una plataforma musical y a una plataforma de series y películas ostras ya su cultura me dice o sus hechos me dicen que ya está familiarizado con ese ámbito con ese modelo entonces tenemos opciones de que realmente sí que nos apoye ¿vale? en la encuesta sobre los usuarios la personalización de las opciones no solamente como digo para el ámbito del crowdfunding sino para todo lo que ofrezcamos ¿no? cada vez hay más personalización y claro deberíamos tener información sobre qué vienen a nuestro espacio más hombres que mujeres si soy un productor si soy un productor y voy a lanzar un proyecto bueno tengo información sobre qué usuarios o qué espectadores he tenido en mis proyectos anteriores gente que estaba vinculada a la temática gente que iba porque le gustaba cómo yo planteo la temática no lo sé esa información creo que es muy interesante ¿no? qué edad tienen cuántas veces van a ver el espacio al año cuánto se gastan con quién van al espacio van solos van con su pareja van con familias con amigos van con los niños que es un campo en el mundo de las familias muy potente ¿vale? cómo se comunican entre ellos y con el espacio a mí me sorprendió mucho en la encuesta que me comentaban que la mayor parte de las entradas bueno había un espacio que las vendía por teléfono y yo ¿cómo lo por teléfono? sí, sí las vendemos por teléfono claro es gente que ya tenemos vinculación claro pero no tienes datos ni cuánto se gastan al año ni cuántas veces han ido y encima el precio es el mismo y las características son las mismas que para cualquier persona ¿vale? cuando tenemos que intentar cuidar más a esa gente ¿vale? ¿cómo se comunican con ello? pues mucha gente lo compraba físicamente ni siquiera lo compraba en una plataforma online ¿vale? compras entradas físicamente online por WhatsApp por teléfono ofreces el pago por Bizum no sé ¿qué barreras tiene con el teatro? con el espacio ¿qué temas espectáculos les atraen más? consideramos a empresas o comercios como posibles clientes como el ejemplo que planteaba antes ¿no? ya que tú compras 10 entradas y además te pongo tu logotipo joder y te lo compra el comercio al lado que además le interesa porque van a ir luego a tomarse un vino al lado ¿vale? y además de la parte de encuestas para conocer mucho más a las micro comunidades antes de lanzar nuestra campaña de crowdfunding ojo todo esto lo estamos haciendo antes de lanzar la campaña de crowdfunding antes ¿vale? antes hacemos encuestas antes esto es más sencillo podemos hacer entrevistas a los perfiles que consideramos que más interés pueden tener en la campaña una entrevista claro ya es dedicas más tiempo la encuesta le llega a alguien por WhatsApp y te la puede hacer en lo llevas en 50 40 60 segundos ¿vale? luego antes de lanzar la campaña de crowdfunding que hemos detectado las micro comunidades que hemos detectado cuáles son los más interesantes que tenemos datos o información es importante saber cuáles son las vías de comunicación con esta micro comunidad concreta ¿vale? por ejemplo vamos a imaginar de nuevo esa obra de teatro vinculado con el ámbito feminista ¿vale? que hemos llegado a una micro comunidad que es la asociación feminista de la latina no lo sé ¿qué vías de comunicación tienen ellos con sus usuarios? con sus socios ¿tienen un grupo de WhatsApp? sí seguro ¿tienen un grupo de Facebook? ¿tienen mails? bueno nosotros nuestro objetivo es que nuestra obra de teatro nuestra campaña llegue a esas personas ¿vale? por lo tanto tenemos que saber cómo llegar a ellas no porque nosotros tengamos directamente la base de datos no, no, no nuestro objetivo es llegar a esas personas por lo tanto a través de la asociación deberemos hacer llegar la campaña a través de la presidenta la vicepresidenta de alguien sobre todo que comparta en sus redes y sobre todo que alguien conteste de los que están aquí ¿quién no tiene WhatsApp? porque todo el mundo tiene WhatsApp y ellas la asociación tiene un grupo de WhatsApp con, me lo invento 50 miembros esa es la vía por la cual tenemos que llegar a esas personas porque las 50 son susceptibles de decir esto tiene que salir adelante yo apoyo la campaña ¿entendéis? pero claro todo esto lo tenemos que saber antes de lanzar la campaña preguntas de interés a una microcomunidad ¿le interesa a alguien de esta microcomunidad el proyecto? bueno nuestra hipótesis nos dice que al ser una temática feminista pues le interesará a la asociación feminista de la de la de la de la mapies o de donde sea ya pero una cosa es la teoría y la hipótesis y otra cosa es la práctica entonces antes de lanzar la campaña yo hablo con ellas ¿te interesa alguien de esta microcomunidad interés a este proyecto? ¿Qué grado de apoyo tiene? ¿Tú has hablado con algunas compañeras? ¿Les parece bien? ¿Les parece bien cómo lo vamos a enfocar? ¿Qué necesidad les cubre? ¿Cómo cubre esa necesidad ahora? ¿Quién es el líder o promotor del equipo? ¿Qué influencia tienen las microcomunidades? Esa persona. ¿Qué barreras nos podemos encontrar? ¿Qué hace seis meses se lanzó una campaña parecida? ¿O que hay una obra de teatro igual en no sé qué teatro de esta misma ciudad? ¿Por qué realmente un miembro de esa microcomunidad va a apoyar la campaña? Y me refiero a este ámbito de este ejemplo de la microcomunidad de asociación feminista. Pero imaginaos que hay un AMPA en un colegio cercano al teatro que quiere fomentar la igualdad de género. Y decís, otra microcomunidad. Tenemos que hablar con el AMPA. Tenemos que hablar con ese colegio. Porque dentro de las actividades, que los niños vengan a la obra de teatro para concienciarles, es otro de los objetivos. ¿Vale? Pero son otra microcomunidad. ¿Entendéis? Claro, yo antes de lanzar la campaña, pero es que diría más, olvidaos de la campaña de crowdfunding. Antes de poner en marcha el proyecto, debo pensar en a quién le interesa este proyecto. Y debo hablar con ellos. Hay una palabra que yo aplico siempre, en el ámbito sobre todo del mundo del emprendimiento, que es, día que pasa sin que hablas con un cliente es un día perdido. Porque en nuestra cabeza el proyecto es súper bonito. Pero para que el proyecto luego tenga éxito y exista, alguien tiene que pagar. Aquí lo que le damos es la vuelta. Hablar con los que van a pagar, adaptarlo si es necesario y que paguen por un proyecto que se les vincula a ellos y que está interesado, pero que hemos validado que realmente están interesados. ¿Vale? Porque además luego hay sorpresas con que la campaña de crowdfunding, ah, pues creíamos que una microcomunidad estaba interesada, pero luego hemos visto que no ha habido tantas aportaciones de esa microcomunidad. Ostras, parece que no interesa tanto a ello o no interesa tanto de esta forma. ¿Vale? Recursos de esa microcomunidad. Claro, cuando tú planteas un proyecto que no existe, puede haber, por ejemplo, empresas o pequeños comercios que dicen, venga, pues si lanzas la campaña de crowdfunding, yo te regalo cuatro cenas y tú las sorteas en la campaña. ¿Vale? Y yo colaboro de esta forma. Que no me supone, ahora que no estoy muy bien, pues poner 200 euros en la campaña, pero oye, te doy cinco cenas o cuatro que se valoran en 200 euros. ¿Vale? Esas son otras colaboraciones que se pueden hacer. O que tú, por eso, luego tengas un descuento en un local cercano. Por apoyar la campaña y comprar una entrada, además tienes un descuento en un local cercano. ¿Vale? Y lo damos a conocer. Hay diferentes modelos y que, bueno, creo que todo está por hacer. Además, como veis, la campaña de crowdfunding te permite una mayor vinculación del espacio o de la obra o del productor a el entorno local. ¿Vale? Por ejemplo, comercios, hostelería, empresas que estén cerca o que quieran apoyar la campaña de crowdfunding lo pueden hacer de varias vías. La más clásica es, bueno, donaciones directas por parte de la empresa o del negocio a la campaña de crowdfunding. ¿Vale? Te apoyo 300 euros y tú me das publicidad o me das entradas o lo que sea. Pero hay otras opciones. Por ejemplo, puede que los trabajadores de esa empresa quieran apoyar la campaña de crowdfunding. Pero, claro, la campaña de crowdfunding tiene que llegar a ellos seguramente a través de la empresa. Pero sean ellos los que pongan dinero. ¿Sí? No solo la empresa. ¿Vale? Esa es otra opción para que los trabajadores de esa empresa apoyen la campaña y apoyen el proyecto. Pero hay más opciones. La empresa, además de poner dinero, puede difundir la campaña en sus redes. ¿No? Empoderar económicamente, empoderar en cuanto a marketing y comunicación. Entonces, un comercio, un restaurante, una tienda, la asociación de pequeños comerciantes del barrio, si además de aportar económicamente difunden, ayudan a que esa difusión, ¿vale? Llega a muchísima más gente. Y luego, por otro lado, también esa visibilidad, no solamente por parte de la empresa, sino también puede ser por parte de los trabajadores. Apoyo económicamente, pero también comparto con mis contactos. ¿Vale? Otro elemento más es la coaportación. Por cada euro que se done, la empresa aporta otro euro. Eso lo hemos comentado antes. ¿Vale? Si se alcanza una cantidad mínima, la empresa apoya X dinero. Es lo que hemos comentado antes, de los 500 euros, uno a uno, la codonación. Influencers, que la siguiente presentación va de este lado. Influencers son las personas un poco relevantes, ¿no? Que nos pueden hacer llegar a las microcomunidades. Lo que tenemos aquí ya lo explicaremos luego, porque son vitales para llegar de la forma correcta, para generar confianza en las microcomunidades a las cuales queremos llegar. Y luego tenemos, debemos tener en cuenta otro detalle, ¿no? La implicación de las microcomunidades es esencial si queremos, no solamente que la campaña de crowdfunding tenga éxito, sino que el proyecto tenga éxito. O sea, la involucración y la implicación de esas microcomunidades, desde antes de que exista el proyecto, es muy, muy, muy potente y muy, muy, muy interesante. Y lo que hemos comentado, una vez que ya tienes la comunidad, hay una continuidad. ¿Vale? O sea, no es que te vayan a financiar ese proyecto, sino que seguramente, si lanzas proyectos parecidos, si lanzas proyectos de otro tipo, interesantes para esa comunidad, en el futuro te sigan apoyando económicamente en cuanto a difusión. Más elementos de interés. Bueno, como veis, se trata de empoderar a los miembros de la microcomunidad, darles más opciones, ¿no?, para que apoyen las campañas. Normalmente, antes de lanzar una campaña de crowdfunding, nosotros recomendamos que antes de que se lance, una semana o dos semanas, a esas microcomunidades, sobre todo las más interesantes, pues que nosotros les demos a conocer. ¿Vale? Les demos a conocer qué es el crowdfunding. A través de un vídeo, a través de... Porque para que ya se vayan familiarizando, y luego, una semana después, dos meses después, tres después, pues que realmente nosotros lancemos la campaña, pero la gente ya sabe de qué le estamos hablando. Vale, otro detalle en cuanto a las microcomunidades. Hemos hablado de las que realmente pueden ser más interesantes, porque están muy focalizadas en relación a, por ejemplo, una obra de teatro. El ejemplo que he puesto antes, claro, cada uno de vosotros tiene que decir, vale, pero mi espectáculo, mi obra de teatro, mi ópera, ¿a quién va dirigido? ¿A gente interesada en la historia? ¿En esta parte de la historia? ¿A gente interesada en una temática concreta? ¿Vale? ¿A personas vinculadas a un ámbito local? No lo sé. ¿A todos? ¿Vale? Esas microcomunidades, pero... Que son las que más pueden estar interesadas. Pero luego debemos tener en cuenta que cada uno de nosotros pertenecemos a diferentes microcomunidades. Cada persona es el centro de varias microcomunidades. Por ejemplo, seguro que muchos de nosotros, algunos que practiquen deporte, pues, a las pádel, correrás, a fútbol, el voluntariado perteneces a una ONG, a una asociación, a una fundación. Dentro del ámbito cultural, sueles ir a un teatro, te gusta un director, te gusta un actor, te gusta un músico, ¿vale? Eres un seguidor de una serie. A un kitkat, para que veáis un poquito. Yo, por ejemplo, con la serie esta de escenario cero, creo que es, que están echando, una de las cosas curiosas que me pasó es que yo vi el capítulo, he visto los capítulos, y una de las cosas que me generaba en general, en casi todos los capítulos, era, esto en teatro tiene que ser increíble. Quiero ir al teatro. Porque igual muchos, algunos decís, bueno, ya he visto la obra de teatro, ya. A mí lo que me generaba era justo lo contrario. Que decía, o sea, me ha encantado, pero esto en teatro tiene que ser increíble. O sea, me quiero ir a la obra de teatro cuando la pongan otra vez. ¿Vale? Entonces, como estamos diciendo, las microcomunidades, pertenecemos a muchas, no hay youtubers, no nos gusta una película, no nos gusta un actor, en el trabajo, pertenecemos al departamento, a una organización, en el ámbito del ocio, pues, hacemos meditación, hacemos senderismo, pertenecemos a una asociación de padres, vamos a eventos de emprendedores, somos veganos, pertenecemos a un partido político, una obra de teatro que tenga un ámbito, una parte vegana, por ejemplo. Las microcomunidades estarán relacionadas con el ámbito vegano, grupos de WhatsApp de veganos, de Telegram de veganos, grupos en Facebook de veganos, asociación de veganos de cualquier, de vuestra ciudad, ¿vale? Restaurantes veganos, proyectos veganos. Esas son las microcomunidades que pueden estar interesadas en que esa obra de teatro exista. ¿Vale? Hemos de valorar, claro, la implicación y nuestro nivel de interés en cada una de esas, de esas microcomunidades, ¿no? Porque esas microcomunidades no pueden estar, depende del momento temporal, pueden estar más o menos interesadas en una obra, pueden estar más activas que otras, ¿vale? Nosotros, es importante también en cada campaña de crowdfunding que lanzamos, planteamos tres objetivos. Tres objetivos que cada promotor debe determinar cuál le interesa más o menos, ¿vale? Y claro, es el objetivo, en la parte general de la campaña de crowdfunding, pero que luego en cada microcomunidad hemos de determinar qué objetivo nos ayuda a cumplir. ¿Vale? Y estos tres objetivos son los siguientes. Objetivo económico. Es decir, para que la obra de teatro o para que la obra o el espectáculo salga adelante, lo primordial es la parte económica. Porque no tenemos vías de ingresos por otro sitio de financiación y sí o sí necesitamos lo que sea 3.000, 5.000, 10.000, lo que sea. Por lo tanto, la parte económica, el objetivo económico es el número uno en la campaña de crowdfunding. Realmente, bueno, tenemos ya la parte económica que nos queda un poco de dinero de conseguir, bueno, que está muy bien evidentemente con la campaña de crowdfunding conseguir el dinero, pero que lo que más nos interesa es dar a conocer la obra de teatro o el espectáculo. Darle a conocer. Para nosotros es una campaña principal de marketing y comunicación. Aparecer en medios de comunicación, tener muchas visitas y, bueno, eso es lo principal para nosotros. ¿Vale? Ese segundo sería el segundo objetivo. ¿Vale? Y el tercer objetivo es ampliar la comunidad. Más clientes, más espectadores, más socios, más voluntarios, más inversores. Ampliar la comunidad. ¿Vale? Que muchas veces viene a colación de los otros dos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a imaginar los proyectos, cualquier proyecto, una obra de teatro, una ópera, o una espectáculo de danza que queremos sacar adelante y que es del mundo vegano. Nosotros tenemos el objetivo económico como prioritario. Entonces, iremos, yo considero que de todas las micro comunidades que hemos detectado, pues que la asociación vegana de mi localidad puede estar muy interesada porque entre sus objetivos está fomentar y dar a conocer el veganismo. Entonces, le interesa mucho que espacios como una obra de teatro que a mucha gente pues le permita acercarse a ese mundo. ¿Vale? Y creo que muchos de sus miembros y socios o socias aportarán a la campaña económicamente. La verdad es que no son muchos, son igual 50 socios y socias, pero creo que realmente pueden aportar a ese objetivo económico. Contacto con ellos porque para mí es prioritario de todas las micro comunidades que tengo detectadas, creo que esta va a aportar muchas aportaciones económicas. Por lo tanto, para mí será prioritario. En cambio, hay otra micro comunidad que yo también he detectado que está relacionado con el mundo de los animales, ¿vale? Del cuidado de los animales, que son muchos, pero que quizás me pueden ayudar mucho en la parte de comunicación y marketing, pero yo no sé si voy a recibir tantos apoyos y colaboraciones como los veganos, como la asociación vegana, ¿vale? Entonces, ¿qué haré? Priorizaré este tipo de micro comunidades porque mi objetivo es económico y priorizaré las micro comunidades que me cubren ese objetivo, que en este caso es económico. ¿Entendéis? Es decir, si tú detectas 10 o 15 micro comunidades, no es que tengas que ir a todas, sino que tienes que priorizarlo en relación con los objetivos y si tengo a 3, 4 o 5 que creo que me van a cubrir, esa es mi hipótesis, que me van a cubrir ese objetivo económico, pues por supuesto son las primeras con las que contacto y con las que intento colaborar. Y poco más. Esta es la primera presentación que os decía de las micro comunidades que es vital. Es vital antes de lanzar la campaña de crowdfunding, ya me estoy pensando a quedar sin voz, antes de lanzar la campaña de crowdfunding, hablar con, detectar las micro comunidades, hablar con ellas, ver qué les interesa, ver qué les parece el proyecto y todo lo demás. Si os parece, voy a preparar la siguiente presentación vinculada con esta y si tenéis preguntas, si tenéis dudas, pues yo encantado. Ángel, pues no tengo la pregunta, así que puedes continuar. Vale, perfecto. A ver. Uno de los puntos más interesantes dentro de esta parte de las micro comunidades, lo hemos comentado levemente antes y tiene que ver con los influencers. Vale. Pero, ¿qué son realmente los influencers? Ahora lo vamos a comentar porque son vitales para generar, como veremos, confianza en esas micro comunidades que nosotros consideramos que que nosotros consideramos, a ver, que tengo que compartir pantalla otra vez, ¿no? ¿Se ve la presentación? ¿La nueva? Sí, sí que se ve. Vale. Perfecto. Vale. Como estaba comentando, hemos hablado de las micro comunidades, ya estamos de lleno en la preparación de la campaña. ¿Sí? En la preparación de la campaña, por un lado, está el contenido de la campaña, ¿vale? Perdón, Ángel, es una presentación pero no es la que estás poniendo, se ve en la pantalla del universo crowdfunding. Se ve la pantalla del universo crowdfunding. Se ve la imagen tipo. Vale. Voy a, he quitado la presentación y ahora pongo la nueva. Ahí está. Vale. Ahora sí, ¿no? Influencers. Todavía no. Ahora. Vale. Perfecto. Como decía, es que es vital para el éxito o no de la campaña de crowdfunding que detectemos a esas micro comunidades, que las conozcamos, que hablemos con ellas, que intercambiemos opiniones, que les empoderemos y que les involucremos en el proyecto de una forma activa, ¿vale? pero claro, esto no significa que tengamos que hablar con todas las personas que sean socias de la Asociación de Veganos de la Latina o que tengamos que hablar con todas las personas del colectivo feminista de Lavapiés. No tengo ni idea. No. Tenemos que contactar, primero detectar que creemos que esa micro comunidades es interesante y tenemos que contactar con ellos y llegar a alguna persona que sea lo que llamamos el influencer, ¿vale? Es una persona que tiene cierta credibilidad en un sector, en un tema, en una asociación, cuya presencia, como veis, e influencia tanto en redes físicas como virtuales puede hacer que otros apoyen la causa, ¿vale? Puede ser un actor también. Se trata de personas que tienen alguna vinculación con la comunidad, ya que, por ejemplo, pertenecen a alguna micro comunidad, un tuit suyo, un comentario en Facebook, en WhatsApp, un vídeo, cualquier acción de comunicación generará viralidad y, sobre todo, generará confianza exactamente en las personas que queremos que conozcan el proyecto desde la confianza, ¿vale? Pueden ser influencers dentro de una comunidad, por ejemplo, presidentes de una asociación, miembros de una junta directiva, líderes carismáticos. En nuestro caso, bueno, en nuestro caso, influencers puede haber de muchos tipos. Actores, actrices, músicos, guionistas, directores, productores, directores de espacios, gestores, vinculados a temáticas a tratar, como estábamos hablando ahora de la parte feminista, de la parte del mundo vegano, ¿no? Todos ellos son influencers, ¿vale? Hay dos tipos de... Aquí estamos. Diferenciamos dos tipos de influencers. El influencer que más se conoce, ¿no? Que es el influencer con grandes redes, muchos contactos, con una comunidad muy grande, que conoce sobre todo a la gente joven, El influencer, le vamos a llamar influencer o embajador, que en Instagram tiene 20.000 seguidores o en Twitter tiene 50.000. Este es el grande, ¿no? Que puede ser un actor, ¿vale? Claro, si por ejemplo en la obra de teatro este actor no participa, pero la recomienda, bueno, pues puede ser interesante en cuanto a marketing y difusión, ¿no? Que dice, bueno, me encanta esta obra de teatro, la he apoyado, os apoyo, os comento que la apoyéis, porque tiene 10.000 seguidores. Esto sería el gran seguidor, el gran embajador que comunica y eso no va a generar muchas aportaciones, va a generar marketing y comunicación, ¿vale? Pero luego está el influencer o el embajador con pequeñas redes, con contactos, con comunidades concretas a las que nosotros queremos llegar y ese es el interesante, que el presidente de la asociación de veganos comunica a través del grupo de WhatsApp a los 50 socios que apoya una campaña y que les invita y que, bueno, que esa obra de teatro tiene que salir sí o sí porque apoya nuestros objetivos de dar a conocer el veganismo, eso genera confianza y genera que esos 50, muchos vayan a apoyar económicamente la campaña. No llega a mucha gente, pero es que a los que llega cubren nuestro objetivo principal. Por lo tanto, hemos de detectar esos embajadores, esos influencers a pequeña escala, a pequeño grupo de WhatsApp que hará que nuestra campaña llegue a muchos, pero que llegue a pocos grupos de WhatsApp, pero justo a los que nos interesa. ¿Vale? Claro, incluso en este caso, si hay alguno de los actores o cualquiera de los actores que lo mueve entre sus seguidores, ah, pues este actor igual tiene 2.000 seguidores, que igual no son muchos. Ya, pero es que a los 2.000 les interesa ir a la próxima obra que va a hacer este actor. ¿Entendéis? Les interesa además cosas particulares, curiosas, personalizadas, que ese actor o esa obra se van a aportar. Y eso solo lo puede conseguir a través de la obra, a través de la campaña de crowdfunding. ¿Entendéis? Pues esta red, en este caso de actores son influencers, el músico, el guionista, el director, el productor, el espacio donde se va a representar esa obra o ese espectáculo, ¿vale? Todos ellos son embajadores e influencers de algo, cuidado, que no existe, que todavía no existe. Bueno, vamos a imaginar en qué realmente puede ayudar ese influencer. El influencer puede ayudar obviamente a recaudar dinero, puede ayudar a que el proyecto llegue a muchísima gente en marketing y comunicación o puede ayudar a que llegue a la gente concreta que nosotros tenemos la hipótesis de que le interesa. Que el proyecto llegue a personas sensibilizadas que se pueden ir a la comunidad. En muchas ocasiones vuestros proyectos tienen un punto de sensibilización, ¿no? De información, de concienciación, de transmitir una serie de valores, ¿vale? ¿A quién le interesa transmitir esos valores? Eso nos tenemos que preguntar antes de lanzar el proyecto adelante. ¿Qué puede hacer el influencer? Vender un producto, un servicio, una situación, dar al conocedor el proyecto, llegar a medios de comunicación más fácilmente. No es lo mismo que nosotros mandemos una nota de prensa a que varios influencers lanzen esa misma nota de prensa. Y también aumenta la sensación de pertenencia a un grupo o una comunidad. Y el ser humano por defecto nos gusta pertenecer a comunidades, a grupos. Nos sentemos más seguros, ¿vale? De que no soy solo yo el que le gusta esto, sino que, bueno, hay más gente, ¿no? Puede influir por sector, por actividad, generalistas, bueno, hay de todo tipo. Pero, ¿qué genera? ¿Qué aporta? Como veis, aporta seguridad el embajador. Es decir, yo no puedo ir a un grupo de veganos en WhatsApp o en Telegram y vender mi... Y lo primero que haga sea vender mi moto. No. Porque no genero confianza, nadie me conoce y encima generará rechazo. Pero si alguien que ya está dentro, que es respetado, que es... que hace muchas cosas por la comunidad, recomienda una cosa, la que sea, ya genera confianza, ya genera credibilidad, ya genera transparencia y simpatía. ¿Veis? Bueno, imaginamos que acudimos a un influencer, ¿no? De esta... De una asociación o un influencer de un grupo de WhatsApp o un influencer de un grupo de Facebook, ¿no? Que nos interesa y esta persona nos dice... Bueno, los pasos a seguir, ¿no? Que deberíamos tener en cuenta con esta persona. El primero, evidentemente, sería contactar y comunicar el proyecto. Claro, hemos de tener para ello como promotores un pitch sencillo, ¿no? Yo recomiendo un pitch general para todos en base a la obra o en base al proyecto, pero también ese pitch general personalizarlo con cada influencer. Aquí no estamos hablando de decenas de influencers. O sea, es que igual hablamos al final con cinco, seis o siete, no más. Pero a través de ellos vamos a llegar a esas microcomunidades. Por lo tanto, si yo en la obra de teatro o en la obra o en el proyecto va del ámbito vegano o una parte, más falta que todo vaya a ese ámbito, hombre, al influencer que yo quiero llegar a él y a su comunidad del ámbito del veganismo, le recalcaré ese punto, sobre todo. Haré hincapié en ese punto y el pitch de presentación irá por ese punto. No comentaré otras cosas que igual no le interesan nada. Igual también tiene que ver con el feminismo, pero bueno, igual lo dejo caer, pero me tengo que centrar en el veganismo que es lo que le interesa. ¿Vale? Entonces tengo que preparar el pitch y con ese pitch lo comento a esa embajadora o a ese influencer. Ah, pues está bien, me interesa, me interesa. Cuéntame más, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedes hacer varias cosas. Puedes aportar a la campaña de crowdfunding desde un euro y puedes difundir porque yo no sé si tenéis algún grupo de WhatsApp en la asociación o un grupo de Facebook o en todos. Puedes difundir y llegar porque creo que esto puede ser muy interesante para los socios. ¿Vale? Y además, bueno, pues si tú quieres luego hacer alguna acción física o virtual que hagamos, pues yo te aviso y lo vamos preparando. Ahora, va, pues perfecto. Yo hago una pequeña aportación y lo muevo en la asociación o con los socios. ¿Vale? Y en nuestro grupo de WhatsApp. ¿Pero qué pongo? ¿Qué hago? No te preocupes. Yo como promotor te facilito el mensaje. O sea, para que tú hagas un copia-pega directamente en el grupo de WhatsApp que utilizáis o en el grupo de Facebook. ¿Vale? Te redacto un mensaje escrito exacto para que tú simplemente copies y pegas. Incluso si te animas y nos haces un vídeo, por ejemplo, los actores, ¿no? Nos haces, si no haces un vídeo, yo te paso hasta lo que tienes que decir poco más o menos. Una especie de medio guión, ¿no? Para que tú cojas tu móvil y en apenas un minuto te grabes el vídeo en base a lo que estás leyendo. Y eso luego lo difundas en tus redes. ¿Vale? Es decir, lo que veis aquí es que tenemos que facilitar todo al influencer o al embajador. Cuanto menos tenga que hacer, primero, más opciones tenemos de que nos apoye y más opciones tenemos de que no comunique cosas que no queremos que comunique. Por ejemplo, que dé un mensaje pero que no ponga la URL de la campaña. Imaginaos, ¿no? Que da a conocer una campaña que di que apoya la campaña pero ¿y dónde? Esto pasa. Entonces, para que no pase eso, pues nosotros le redactamos el mensaje donde viene la URL de la campaña, en la página web de la campaña y luego él lo comparte que puede adaptar a alguna cosa. ¿Vale? Pero sobre todo es facilitar lo máximo posible a la persona que nos va a ayudar, al embajador, ¿sí? Que dé a conocer el proyecto. Luego, evidentemente, la parte de seguimiento, ánimo y apoyo y recordatorio y luego también la parte de información que en todo momento tenga este embajador, ¿no? Pues, oye, hemos llegado al objetivo mínimo, muchísimas gracias, hemos visto que has compartido en tus redes, que no sé qué, queremos llegar al objetivo óptimo, ya solamente quedan 10 días, vamos a seguir moviendo la campaña lo máximo posible. ¿Vale? Porque además en el futuro nos podemos encontrar con que se lancen nuevas campañas y estas personas nos puedan seguir apoyando. ¿Vale? Esta es la otra presentación que tengo, que tenía para la parte de influencers en este caso. Mientras preparo la siguiente, no sé si tenéis alguna alguna pregunta, alguna duda, recordar que las microcomunidades son esenciales para el éxito de la campaña de crowdfunding y dentro de las microcomunidades, en muchas de ellas, llegaremos a través de influencers o de embajadores. Por lo tanto, es vital estos dos puntos que acabamos de comentar son esenciales en toda campaña de crowdfunding. Tu libro puede ser más bonito o más feo, tu proyecto puede estar mejor o peor presentado. Para hacer un vídeo no hay que ser profesional, simplemente hoy en día con los medios que tenemos se pueden hacer vídeos muy, muy potentes de forma amateur, pero lo que es esencial es que lleguemos a las microcomunidades que debemos llegar, que creemos que debemos llegar, que lleguemos a los influencers que creemos que debemos llegar. Esto es vital porque si no, no tenemos nada. No sé si hay alguna pregunta. Pues Ángel, no hay preguntas. No hay preguntas. Bueno. Voy a poner aquí un detalle porque nosotros, para que os hagáis una idea, cuando hacemos esta recopilación de microcomunidades, nosotros tenemos diferentes Excel o diferentes herramientas para, desde el planteamiento de las recompensas, ¿no?, hasta, por ejemplo, esta parte de microcomunidades, donde vamos registrando con estas herramientas, vamos registrando las diferentes microcomunidades que tenemos. Voy a compartir ahora este documento que, como digo, está vinculado y que cualquiera puede contactar con nosotros con Universo Crowdfunding y nosotros se lo facilitamos sin ningún problema. ¿Vale? Ya estamos en la recta final. Y, por tanto, tenemos este ejemplo de este, el documento, creo que ya está visible, ¿no? Sí, se ve. Vale. Tenemos este documento ya visible como ejemplo de las microcomunidades y ya os invito, bueno, a que si tenéis alguna duda, algún comentario, pues aprovechéis ahora que, bueno, que estamos en directo y las hagáis por nimia que parezca porque seguramente algún compañero tenga la misma duda. Otros imaginar que para trabajar previamente al lanzamiento de la campaña en las microcomunidades, pues nosotros planteamos esto, ¿no? Por ejemplo, nombre de la microcomunidad. Por supuesto, dentro del teatro, si es un teatro, vamos a imaginar, pues igual hay un grupo que son amigos del teatro, que esos quizás pueden estar identificados, ¿no? Con un mail, con un teléfono, con un nombre. Si ya además tenemos datos sobre la cantidad de días que van al teatro, el lío que gastan y todo lo demás, pues impresionante. Hacia eso deberíamos ir. Una microcomunidad es amigos del teatro, perfecto. Otra comunidad es grupo de Facebook de uno de los actores o actrices que va a participar en la obra. Esa es otra microcomunidad. Grupo en Facebook de una productora. Esa es otra microcomunidad. Asociación de comerciantes de locales de donde está el teatro. base de datos de espectadores si tenemos. Ah, pues aquí hay 500. Asociación de teletrabajadores. ¿Por qué? Porque la obra de teatro va sobre teletrabajo. ¿No? Ahora que está tan hiper de moda, pues una obra de teatro que esté vinculada al teletrabajo, pues igual tenemos que acercarnos a asociaciones de teletrabajadores que existan. O asociaciones de co-workings que son espacios físicos donde van muchos teletrabajadores. O acudir directamente a los dos o tres o cinco co-workings que hay en nuestro barrio. En el barrio donde se va a representar la obra de teatro. Porque son público objetivo total. Una obra de teletrabajadores. Hablamos con teletrabajadores antes. ¿Vale? Y además, oye, pues hay empresas, está hablando lo grande, ¿no? Que les está yendo muy bien con el teletrabajo. Como son Zoom, Skype y otra serie de empresas. Pues, ¿y por qué no hablo con una de ellas? Porque igual están interesados en aportar algo para una obra vinculada al teletrabajo. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos en cada una de estas recopilaciones? Primero, identificamos las diferentes microcomunidades. Como veis, aquí he puesto unos ejemplos. Cada uno de vosotros lo debéis personalizar. Y luego, la información que podamos recopilar. Esto no es necesario que se recopile todo esto que estamos hablando aquí. ¿Vale? Pero sí que, bueno, que sepamos la cantidad de miembros, la descripción. ¿Veis el tipo de objetivo? Esta microcomunidad me va a ayudar a conseguir recopilar recursos directos o aportaciones a la campaña. Es decir, nos va a ayudar a recopilar dinero. ¿Vale? O no. O esta microcomunidad me va a ayudar en la parte de marketing y comunicación. ¿Sí? Cada una de esas microcomunidades lo debemos calificar. Entonces, si nuestro objetivo es económico, pues todas las que hemos puesto en microcomunidad que me ayuda al objetivo económico son las primeras que tenemos que atacar. O sea, además ponemos seguidores que tienen en Facebook. Estos son datos ya de nota, ¿no? tweets, si tienen Twitter, correos electrónicos que tienen, ¿veis? Datos de la microcomunidad. Luego, vinculadas con la comunicación, con cómo ellos se comunican con sus usuarios, ¿no? Ideas para mejorar, barreras que tienen. Si hay barreras porque ha habido campañas parecidas hace poco. Bueno, aquí tenemos información de todo tipo de cada microcomunidad. ¿Vale? Y al final hay un punto que es datos de contacto con el influencer. ¿Vale? Y aquí también lo recopilaremos. Nombre del influencer de esa microcomunidad. Porque de amigos, de amigos del teatro no sé qué, nosotros oficialmente tenemos los datos, pero es que sabemos que ellos tienen un grupo de WhatsApp. Y hay dos o tres cabecillas. Bueno, hay que contactar con esos cabecillas antes, involucrarles en el proyecto y que luego a través del grupo de WhatsApp apoyen la campaña. ¿Entendéis? Todo esto se puede gestionar como veis de esta forma. Y luego, por otro lado, aquí también tenemos en este documento directamente lo que puede ser otro tipo de influencers, ¿no? Influencer más de gran alcance o influencers de otras microcomunidades. Y aquí lo mismo, nombre, qué objetivo nos ha ido a conseguir. ¿Vale? Y luego un poco con los mismos datos. Esto, bueno, esto es un documento simplemente a modo de ejemplo que nos puede facilitar, nos facilita mucho la preparación de la campaña antes, como digo, de lanzar la campaña de crowdfunding. Vamos a continuar con alguna presentación más. Voy a hacer esta que es la regla de los tres círculos. Todo va vinculado a lo que hablamos de las microcomunidades y de los influencers o de los embajadores. Creo que ya deberíamos empezar a cambiar la terminología, ¿no? De influencers por un poco embajadores. Perfecto. Ya tengo la siguiente presentación. A ver. A ver. Ahora. Perfecto. Bueno. Ángel, perdona, se ve el logo del Ministerio de Cultura y Deporte. Sí, 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 está en la presentación. Ah, sí, está bien, ¿no? Vale, vale. Entonces, he puesto en todas las presentaciones el logo del Ministerio de la Primera para dar paso. Vale, de acuerdo. Como estábamos hablando, ¿no? Hemos hablado de las microcomunidades, hemos hablado de los influencers, hemos hablado de cómo recopilar esas microcomunidades, de cómo vincularlas a sus influencers. Vale, pero tenemos que saber cómo es el proceso que normalmente las microcomunidades siguen para apoyar una campaña de crowdfunding. Vale, ¿cómo funciona? Y esto lo vamos a explicar con lo que se llama la regla de los tres círculos. Vale, ¿cómo funcionan las microcomunidades? Tanto la comunidad en general como las microcomunidades. En toda microcomunidad existen tres círculos. El círculo número uno es el círculo, el núcleo duro, ¿no? Que seguramente está relacionado con esos influencers o esos embajadores. Son personas, son muy proactivas, muy involucradas, muy interesadas. Por ejemplo, la microcomunidad relacionada con los veganos de la asociación, pues serían, pues quizás, el presidente, quizás, el secretario o secretaria, presidente o presidenta, serán tres o cuatro personas que siempre son las que tiran del carro. ¿Entendéis? Esas cuatro personas están muy motivadas, muy involucradas en la asociación, muy involucradas en difundir el veganismo y cuando nosotros les presentamos el proyecto tenemos que conseguir que se involucren y lo hagan suyo el proyecto. ¿Vale? Yo siempre hago la comparación con el bar. Son las personas que cuando ven un bar medio lleno y un bar vacío son las primeras que van al bar vacío porque el resto no nos atrevemos. El resto, hasta que no vemos a gente en el bar, preferimos no entrar. ¿Sí? Sobre todo si al lado hay uno que está por la mitad. Estas personas son esenciales, claves para el éxito de la campaña y que vuelven a ser, como decimos, en gran medida a los embajadores. Estas personas son las que conocen la campaña antes de lanzarse, las que aportan desde las primeras horas y las que movilizan al resto de posibles aportantes. Son claves. Una vez que hemos hablado, involucrado, hemos metido a estas personas personas dentro de la campaña de crowdfunding y han puesto dinero. Esto lo que hará es que lleguemos a través de ellos a lo que es el círculo número 2. El círculo número 2 son el resto de personas que están interesadas en un proyecto parecido, están motivadas, tienen relación directa con el núcleo duro. Algunas de ellas incluso conocerán el proyecto, la campaña, pero, y esto es clave, no aportarán nunca los primeros. ¿Vale? Nunca serán los primeros que pongan dinero en la campaña de crowdfunding. Nunca serán los primeros en entrar al bar. Necesitan que alguien les empuje un poquito, les anime. Porque es que además quieren apoyar, quieren comprar una entrada, quieren que ese proyecto exista, pero necesitan ese ánimo, ¿no? Por lo tanto, a estas personas el proyecto les deberá llegar, digamos, con el aval, si es posible, de alguien que conocen y que ese alguien ya ha puesto dinero. Por lo tanto, invitamos siempre a que durante las primeras horas, los primeros aportantes sean personas que sean los influencers, los embajadores y que permitan que la campaña en las primeras horas pues tenga una X recaudación mínima y X aportantes mínimos. ¿Vale? 500 euros, 1000 euros, 10 aportantes, 15 aportantes, 20 aportantes, que nos permita que ya haya una base mínima y que ya haya personas en el bar. ¿Vale? En ese momento, en ese caso, es cuando la campaña debería llegar a este núcleo, círculo, perdón, número 2. Y en ese caso, los del círculo número 2 dirán, ah, mira, pues ha aportado Juanito. Ah, y ya llevan unas cuantas aportaciones. Venga, va, pongo dinero, compro la entrada. ¿Vale? Y obviamente llegamos al círculo número 3. El círculo número 3 es, en este caso, la parte de personas que tienen pues vinculación pues igual por Facebook o por alguna otra red social con el círculo número 1 o círculo número 2 seguramente que pueden aportar pero que bueno, digamos que la temática, el sector o bueno, les pilla un poco de lado. Sí, por ejemplo, igual yo no soy vegano pero sí que me he acercado un poco a ese mundo pero bueno, pero conozco a gente vegana y a través de gente vegana es la que me ha llegado del proyecto. ¿Vale? Entonces, me llegará la campaña entonces, claro, si yo veo que la campaña va bien, tiene aportaciones y encima tengo esa motivación porque la campaña transmite o el proyecto transmite unos valores determinados, alguno de ellos vinculados a mí, aportaré y sobre todo compartiré. ¿Vale? Pero aquí es una parte más de difusión. El círculo número 3 es más de difusión. Por lo tanto, debéis recordar que el círculo número 1 y el círculo número 2 son esenciales y son la base de la campaña de crowdfunding. Si no conseguimos activa desde las primeras horas de la campaña al círculo número 1 vamos a tener un problema porque si llegamos, si la campaña llega al círculo número 3 que se hace, que empieza a compartir mucha gente y hay 20 euros y dos aportantes, esa gente no va a poner. Es que ni siquiera nos va a poner la del círculo número 2 que están interesados pero necesitan una confianza, un apoyo, necesitan que alguien dé el paso antes que ellos para hacer esa aportación que quieren hacer. ¿Vale? Esto aquí acabo, estas presentaciones ya son cortitas. Esta regla del círculo, de los tres círculos es vital para entender cómo debemos luego optimizar las aportaciones en las microcomunidades con los influencers, con los embajadores. Vamos a por la siguiente presentación. No sé si tenéis alguna pregunta por ahí. Una pregunta. ¿Vale? Vale. Vale. Ya tenemos, está prácticamente la última presentación. ¿Vale? A ver, se está cargando. ¿Vale? Vale. Bueno, vamos ya por esta ya última presentación. Perfecto. Bueno, esta última presentación es más, es un poco más genérica, ¿no? Que tiene que ver con las claves en cuanto al éxito de una campaña de crowdfunding. Es importante los conceptos de microcomunidad, influencer y cómo funcionan con la regla de los tres círculos de las microcomunidades. Aquí ya se os parece vamos a cerrar con un poco cuáles son los elementos básicos que hemos de tener en cuenta, que en gran medida son estos que hemos dicho, ¿no? Para que una campaña de crowdfunding tenga éxito, ¿no? Por ejemplo, pues lo repetimos otra vez, la comunidad, la microcomunidad es lo más importante. Si dispones de una comunidad, si ya disponemos de una comunidad, es importante empoderarla y lo que tenemos que hacer es movilizarla, ¿sí? Y si no disponemos de esa comunidad, la campaña de crowdfunding lo que te permite es empezar a crear esa comunidad vital y esencial. ¿Vale? Por lo tanto, la campaña de crowdfunding también es muy útil para empezar a crear esa comunidad a la que luego, posteriormente, pues quizás venderles algunas cosas. La comunidad, como sabéis, al final debe tener esos objetivos comunes, debe trabajar en la misma dirección para conseguir ese objetivo común y debe estar involucrada y motivada para que ese objetivo se lleve a cabo, ¿vale? Se lleve a cabo. Movilizar a la comunidad es movilizar a todas esas microcomunidades que tenemos detectadas, ¿sí? Porque también hay un punto interesante. Quizás a las diferentes microcomunidades que componen nuestra microcomunidad no le interese el proyecto. ¿Vale? Entonces, lo que estamos haciendo es evitarnos que un proyecto que igual iba a costar mucho dinero, pues ni siquiera vea la luz, porque estamos viendo antes de lanzar la campaña y sobre todo con la campaña que no tiene la respuesta que nosotros esperábamos. ¿Vale? La transparencia es uno de los elementos claves dentro del mundo del crowdfunding. La transparencia permite un conocimiento por parte del posible aportante, donante o precomprador sobre la campaña de crowdfunding. ¿Vale? Sobre cómo va a ser el proyecto, sobre qué elementos se van a tener en cuenta, sobre qué se va a tratar de difundir, sobre qué valores va a dar a conocer el proyecto. Luego, también, otro punto importante antes de lanzar la campaña es saber de qué era con sus disponemos, ¿no? No es lo mismo una campaña lanzada por una persona sola, por un promotor, que es un trabajo muy elevado. Ah, bueno, si tenemos un equipo de comunicación, si tenemos a otra gente que va a estar vinculada exclusivamente para la parte de microcomunidades y embajadores, ¿sí? Bueno, hay diferentes opciones y, obviamente, cuanto más completo sea el equipo y los recursos con los que contamos, más tiempo será la campaña y más opciones tenemos de éxito. Es muy importante de tener en cuenta que la primera semana es clave. La primera semana de la campaña de crowdfunding, según nos dicen las estadísticas, si no hemos alcanzado el 30% del objetivo mínimo, vamos a tener problemas. ¿Vale? Imaginemos que la campaña tiene como objetivo 10.000 euros, pues si durante la primera campaña no hemos alcanzado los 3.000, hay que replantear cosas. ¿Vale? Objetivo de financiación bajo. ¿Por qué? Debemos intentar reducir lo máximo posible el objetivo de financiación mínimo porque el aportante tendrá una visión de que es posible alcanzar. Si tú pones como objetivo mínimo 10.000 y no tienes asegurado que la gente te ha dicho que, bueno, pues que va a llegar igual a 1.000 o a 2.000 o a 3.000 rápido, la percepción va a ser que es muy lejano ese objetivo mínimo de 10.000. En cambio, si tú pones un objetivo mínimo de 3.000 o 4.000 y ya has hablado con personas y, bueno, ves que igual 1.000 o 2.000 ya puedes conseguir la primera semana, la percepción de que el proyecto va a llegar al mínimo y va a tener éxito, al menos con el mínimo es mucho mayor y a la gente le anima, le anima a aportar. ¿Vale? Lo ve posible, lo ve real el proyecto. ¿Entendéis? Y, además, no solamente te anima a que consigues el mínimo, sino a que llegas al óptimo, que son los 10.000. Porque como ya la gente ha visto que lo mínimo lo vas a hacer y que es real, de que ya se va a llevar a cabo, pues luego posteriormente también puedes llegar al óptimo que será una mejora. ¿Vale? Por eso recomendamos el objetivo de financiación bajo para que la percepción de que es posible sea más real. Las imágenes en la campaña evidentemente son esenciales. Y hoy en día, además, mucho más potentes. Me he quedado ahí. Las imágenes en la campaña, como decía, son esenciales y son muy potentes en cuanto a qué, a través, para compartir en cuanto a redes sociales, WhatsApp, podemos compartir imágenes y en esa imagen que se ponga, por ejemplo, la URL de la campaña. Imágenes con las recompensas, imágenes con textos, ¿vale? Imágenes en nuestro perfil de WhatsApp. Todo eso es muy, muy, muy interesante. Bueno, lo que sea detalles simbólicos o recompensas a entregar, debemos también que sean exclusivas, que sean generosas, que sean reales, que sean personalizadas o la opción de que sean personalizadas, que sean limitadas, que aporten valor añadido. Toda esta parte de recompensas es un punto importante. la campaña invertida, ¿vale? nos habla de que durante las campañas de crowdfunding normalmente, y esto pasa siempre, incluso aunque lo prepares, también pasa, aunque debemos de intentar reducir esos baches, ¿no? y la campaña invertida nos dice que durante la primera semana la campaña, pues sube, tiene muchas aportaciones, pero luego a partir de la primera semana, el día 7, 8, 9, 10, empieza a bajar, baja, 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 hasta llegar a un punto que puede ser incluso el valle de la muerte, ese valle de la muerte puede que incluso uno o varios días no haya aportaciones y durante la última semana vuelve a subir, ¿vale? lo que tenemos que hacer evidentemente es intentar que esta curva sea más pequeña, ¿vale? pero debemos tener en cuenta que esto existe y que esto, porque haya algún día que no haya ninguna aportación no pasa nada, que es lo habitual, ¿vale? hemos de tenerlo en cuenta. Hemos de tener un plan de comunicación muy, muy cohesionado, muy concreto, aunque flexible, ¿vale? y por lo tanto este plan de comunicación que nosotros tenemos incluso un plan de comunicación para WhatsApp, no solamente un plan de comunicación general, sino que incluso para WhatsApp, que es la herramienta más potente y es la herramienta por lo cual ya un mensaje por WhatsApp genera confianza porque la gente que nos lo manda pues ya tenemos vinculado de alguna forma a nuestro teléfono y entonces ya genera confianza más allá de que llegue por la red social. Para nacer una campaña de crowdfunding evidentemente hay que tener constancia, ¿sí? para solventar las dudas de los aportantes, aportar novedades, de hemos alcanzado el objetivo mínimo, pues ha habido un actor famoso que nos ha ayudado o que nos ha apoyado en nuestra campaña, bueno, continuamente estar comunicando en redes, por lo tanto la constancia es importante. el boca a boca evidentemente es vital, el boca a boca yo lo he trasladado a WhatsApp, ¿sí? porque es la herramienta que permite a través del boca a boca en un momento como ahora la parte digital se da a conocer ahí. Las cuatro Fs es importante en la preparación de la campaña, la familia, los amigos, los locos y la comunidad, las micro comunidades, ¿no? Estos son vitales a lo largo de que la campaña tenga éxito. Acciones presenciales que ahora se trasladan al ámbito online durante la campaña. Podemos hacer webinar con un actor, con una actriz, con el director, con un guionista, ¿vale? Explicando y solventando dudas, involucrando, como veis, a la gente, como digo, durante la campaña, ¿vale? Y poco más. Eso es todo lo que os quería comentar en cuanto a la parte de los elementos claves principales que debemos tener en cuenta con una campaña de crowdfunding y para que tenga éxito, que como veis, muchas veces se resumen en comunidad, comunidad y comunidad, empoderamiento y dar a conocer a las personas adecuadas ese proyecto. Poquito más tengo por aquí en cuanto a presentaciones. Yo creo realmente que el potencial que tiene el crowdfunding vinculado a artes esténicas es muy grande, que tenemos que aprovecharlo, que tenemos que aprovechar para validar nuevos modelos de negocio, nuevas opciones, empoderar a la gente y todo esto con la ayuda del crowdfunding creo que es vital. Poquito más, el universo crowdfunding, bueno, estamos por ahí para lo que os podamos ayudar. Muchísimas gracias al ministerio y a Eugenia y colaboradores por la confianza y seguimos luchando por sacar adelante proyectos que hay proyectos impresionantes que están por ahí en las cabezas de todos. Muchísimas gracias por tu intervención que creo que ha sido bastante clara porque no ha habido muchas más preguntas. También agradezco a todos los asistentes que hayan estado aquí hoy y además su fidelidad para que hayan mantenido toda su presencia durante esta charla, este webinar. Y simplemente pues recordaros que nos podéis encontrar a la unidad cultura y mecenazgo en los siguientes enlaces que aparecen en la pantalla y me parece que los veis ¿verdad? En el problema. En el correo cultura y mecenazgo arroba cultura.gov.es También en las redes sociales tanto en Twitter como en Facebook. En nuestro canal de YouTube en donde os recuerdo que colgaremos este vídeo. Y también recientemente en el blog de cultura y mecenazgo dentro de la web del Ministerio de Cultura y Deporte en donde también damos información ampliada sobre el mecenazgo y sobre todas las cuestiones anexas al mismo tanto de carácter fiscal como en materia de crowdfunding etc. Entonces pues nada más muchísimas gracias y si queréis estar recibir información sobre las próximas actividades que organiza la unidad pues os invito a que os suscribáis a nuestras redes sociales o también a la newsletter de la Dirección General de Industrias Culturales en donde se publicará toda la información y todas las novedades que se vayan haciendo en la Dirección. Así que muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias.